Ya, ahora sí. ¿Me dicen si pueden ver, por favor? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, se ve, profesor. Sí, profesor. Ya, muchas gracias. Entonces vamos a empezar con la parte que corresponde a la semana 2 de geografía, que es las representaciones cartográficas o la representación gráfica de la Tierra, que esto es la disciplina que se llama cartografía. La cartografía es la representación gráfica o cartográfica de la superficie terrestre mediante la elaboración de mapas, cartas y planos. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre estos tres. La cartografía, entonces, es un conjunto de estudios, nos dice operaciones científicas, que tiene que ver mucho con lo artístico y técnico, sobre todo cuando se refiere a lo artístico, es que antes los mapas, planos y cartas se elaboraban a mano. Pero ahora hay software, ¿no? Hay software que ya pueden hacer esta tarea. Así que lo de artístico tiene que ver mucho con la presentación que el cartógrafo puede hacer, ¿no? De acuerdo al tema que tenga su documento cartográfico. Y las técnicas se refieren a los símbolos convencionales, es decir, hay algunos símbolos porque la cartografía, si bien es cierto, representa la superficie terrestre, también genera, pues, una especie de información llena de símbolos, o sea, la información es simbólica, no es una información escrita explícita, sino es mediante símbolos. Y entonces cada símbolo tiene un significado, y esa convención de símbolos y significados es internacional. Por eso que el cartógrafo, al conocer estos símbolos, conoce también, de hecho, el mensaje, ¿no? La información que se está transmitiendo, ¿no? Bien, esto es importante, entonces. Y nos dice aquí que, a parte técnica, dice que a partir de los resultados de observaciones directas, o de la explotación de una, o el trabajo, una documentación, intervienen en la elaboración, toda esta información, intervienen en la elaboración, análisis, y utilización de mapas, cartas y planos. Hay algunos principios cartográficos que fueron enunciados por este cartógrafo ruso, Salichev, donde nos dice que la cartografía tiene una base matemática, una representación cartográfica y una generalización cartográfica. La base matemática se refiere a la selección, pues, de la proyección cartográfica, porque ahora vamos a ver que hay varios tipos de proyección, de acuerdo a la zona de las latitudes de la Tierra que queremos representar, y que está relacionada con la geometría, las coordenadas geográficas y la escala. Quizá la base matemática podríamos resaltar que está relacionada esto con la geometría, coordenadas geográficas y la escala. Y vamos a ver qué es eso. Y la representación cartográfica es la que sustituye, pues, la imagen real, o sea, la imagen de la superficie terrestre, por una representación geométrica, ¿no?, en el mapa o a través de estos símbolos convencionales, se representan las características del área o terreno que queremos representar. Y la generalización cartográfica es que de toda la realidad que estamos representando o vemos en la superficie terrestre, nosotros podemos representar lo que seleccionamos como tema principal o esencial de eso que nos va a llevar, entonces, según la escala del mapa que nos convenga, para poder visualizar mejor las características geográficas del territorio de interés, ¿no?, que estamos representando. Entonces, en conclusión, la base matemática está relacionada con la geometría, coordenadas y la escala, la representación gráfica con la utilización de símbolos convencionales y la generalización cartográfica con la selección de lo principal y esencial del tema. Ahora se usa mucho la tecnología, pues, para poder representar la superficie terrestre en forma gráfica o en forma de, digamos, digital también. Y la cartografía ha experimentado, pues, una serie de innovaciones técnicas, especialmente en lo que se refiere al levantamiento. Levantamiento se refiere a la recolección de información en campo, captura y tratamiento de datos, ¿no? Y ha mejorado también la representación gráfica y el análisis sobre esta información espacial. El Sistema de Información Geográfica, o SIG, también se, digamos, utiliza las siglas, ¿no? S-I-G, SIG, o Sistema de Información Geográfica. Es una integración organizada del hardware, o sea, de los equipos, y el software, o sea, de los programas de computación y datos geográficos. Está diseñada para capturar, almacenar y manipular, analizar y desplegar de todas las formas que se presente la información geográfica, referenciada, por supuesto, al sitio de interés, con el que puede resolver problemas complejos de planificación y gestión territorial. No sé si hay alguna, bueno, digamos, a ver. Un ratito voy a compartir de nuevo porque me parece que hubo una... Bien, entonces, pueden ver. Ahora, la idea del SIG es que si es un sistema de información donde se utiliza computadoras y software para procesar los datos geográficos, almacenar, analizar, todo eso, el propósito, pues, de esta información es resolver algunos problemas que puede haber con respecto a planificación y gestión territorial. Tiene mucho que ver con la geografía y con el interés también de organizaciones del Estado, como son municipalidades, gobiernos regionales, etc. También tenemos la percepción remota o teledetección. Tele es el prefijo griego que significa lejano, ¿no? O sea, obtener información desde una distancia. O sea, se refiere, pues, a la información que se puede obtener por satélites, como ven en el gráfico, ¿no? A través de fotos aéreas, satélites. Entonces, esta técnica permite adquirir imágenes de la superficie terrestre utilizando sensores, equipos instalados en las plataformas espaciales, asumiendo, por supuesto, que entre la Tierra y el sensor hay una interacción energética, que sea por reflexión de la energía solar o el ase energético artificial. Se refiere, pues, que los rayos, la radiación solar o los rayos solares se reflejan sobre la superficie terrestre. La teledetección es hoy en día un elemento muy importante o clave para la formación en el sistema de información geográfica o SIG. Claro, estas imágenes remotas o de equipos, como son, pues, satélites, etc., nos ayudan mucho a estudiar también la superficie sin necesidad de ir al campo todavía. Es decir, que estas imágenes crean una especie de información previa que hay que estudiar de la zona de interés y, si es necesario, poder ya planificar una visita al lugar, ¿no? También tenemos lo más antiguo que estas imágenes de sensores que son satelitales, las fotografías aéreas. Son más antiguas, ¿no?, porque eso significaba tomar realmente fotografías desde un avión que planificaba un viaje como para poder barrer con fotos un área de interés. Entonces, estas fotografías vienen a ser la representación fiel, pues, del terreno, que se ha tomado una foto, ¿no?, y nos muestra de forma más objetiva y posible todos y cada uno de los componentes del paisaje. Claro, es una fotografía donde se ven todos los elementos del paisaje, cualidades e interrelaciones, ¿no?, que puede haber. También la foto aérea constituye uno de los insumos o los, digamos, datos fundamentales previos para iniciar el proceso de elaboración de una cartografía topográfica o de relieve que puede ser útil para el catastro de áreas o para determinadas zonas de riesgos dentro del ordenamiento territorial también que le corresponde a municipalidades, gobiernos estatales y de otros temas relacionados con la disposición de información básica para el análisis del entorno geográfico. Como ven, entonces, estas fotografías aéreas sirven mucho a las instituciones responsables del ordenamiento territorial como son las municipalidades y los gobiernos regionales, sobre todo las municipalidades, ¿no?, provincial y distrital. Bien, un momentito, por favor, a ver, voy a traerme un vasito con agua, perdón, disculpen. Vamos a ver si, un buen momentito. Gracias. Bien, entonces, este, vamos a compartir de nuevo la imagen, la semana de geografía que estamos compartiendo. Bien, ya pueden ver entonces. Tenemos aquí, pueden ver, ¿no es cierto?, ¿me confirman? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien, gracias. Ahora, hemos visto entonces que existe esta tecnología, ¿no?, que sirve a la cartografía actualmente para poder desarrollar un trabajo, digamos, sistemático de información, por eso se llama sistema de información geográfica, y vemos que hay imágenes que tenemos de la superficie terrestre por teledetección satélites o por fotografías aéreas también, ¿no? Ahora, veamos cómo representan los cartógrafos a estas, a la superficie terrestre, tiene que ver mucho con las zonas, digamos, las dimensiones, ¿no?, de las zonas a representar y los temas también que nos interesa representar, porque la realidad tiene, pues, mucha información. Entonces, si nosotros vamos a poner toda la información que hay, nos vamos a recargar el mapa, ¿no?, o el documento cartográfico, lo vamos a recargar y no vamos a poder visualizar el aspecto que nos interesa. Eso nos vamos a, nos va a llevar a la necesidad de trabajar mapas que son temáticos, o sea, por temas. Ahora vamos a desarrollar un poco esta, este contenido. Dice, el mapa es una representación gráfica, pues, ¿no? En el fondo, el mapa es una representación de la superficie, pero no es del mismo tamaño de la superficie, ¿no?, sino es una representación gráfica reducida, claro. Si ustedes recuerdan, pueden ver, pues, que hay un plano, por ejemplo, de la casa, y nosotros no vemos que el plano que usa el ingeniero civil es del mismo tamaño que la casa misma, ¿no?, en la escala 1 a 1, sino que vemos que es un dibujo de la casa, un departamento donde se puede ver a escala, o sea, a una, digamos, reducción de la imagen proporcional, que vamos a ver cómo se elabora, y que podemos ver sala, comedor, todo dibujado, ¿no?, en el plano del ingeniero. Entonces, en el fondo estamos representando la realidad, pero de manera reducida, ¿no?, se llama la escala. También generalizada y matemáticamente determinada cuando nosotros tenemos coordenadas geográficas, ¿no?, de la superficie terrestre. Y todo eso sobre un plano, ¿no?, o sea, un documento, en el cual se interpreta la distribución, el estado, y los vínculos de los distintos fenómenos naturales y socioeconómicos que podemos representar, y que han sido seleccionados y caracterizados de acuerdo con la asignación concreta del mapa o del tema que representa el mapa. Tipos de mapas. Tenemos, entonces, dos tipos de mapas en forma general. Uno topográfico, que representa las formas del relieve, y mapas temáticos, que representan temas esenciales que nos interesa, bueno, conocer. El mapa topográfico, que representa parcialmente la superficie terrestre a una escala definida. Ya vamos viendo la idea de la escala, que es una relación proporcional, pues, ¿no?, en el fondo, entre lo que hay en el terreno y lo que representamos como imagen en el documento cartográfico. Ya vamos a hablar un poco más de la escala en un momento. También se le denomina mapa base porque está representado el relieve de la Tierra, relieve terrestre, como decir, montañas, valles, etc., los cuales tienen aspectos físicos como ixografía, o si ixografía se refiere a la representación del relieve mediante curvas de nivel. Ya vamos a hablar de eso, de las curvas de nivel. O pueden representar una red de agua hídrica, una red vial o carreteras, y aspectos humanos como, por ejemplo, ubicación de centros poblados. Y los mapas temáticos son, como su nombre lo dice, por temas. Porque el propósito particular es que el objetivo se representa como una manera, necesidad de localizar características o fenómenos particulares. Entonces, en el mapa temático, el contenido puede abarcar diversos aspectos, ¿no? Desde información histórica, política, económica, o hasta fenómenos naturales como clima, vegetación, geología, etc. Por eso tenemos variedad de mapas temáticos, que cada uno contribuye mejor al conocimiento del espacio geográfico o zonas de interés. El mapa político, por ejemplo, representa la organización política administrativa del país. El mapa de uso de suelo actual representa los diversos tipos de ocupación, por ejemplo, que hay sobre un territorio. Me refiero a ocupaciones de sentimientos o centros humanos poblados. Mapa de suelos, que al estudio del suelo también se le llama edáfico. Por eso que hay edafología, que son los que estudian los suelos, composición, estructura del suelo. Pero en un mapa de suelo podemos representar tipos de suelos que podemos ver en el mapa, ¿no? Y así que el mapa de suelos o edáfico representa la distribución de diversos tipos de suelos. Mapa metalogénico o de minerales representa la distribución de zonas mineralizadas o zonas de interés, ¿no? Que son, este... Estamos hablando mineralizadas en el sentido de minerales económicos, ¿no? Que son los que interesan, pues, a la minería, por ejemplo. Luego tenemos otro ejemplo de mapa poblacional o demográfico. Vemos población, ¿no? Representa la distribución de la población en las áreas denominadas áreas urbanas y áreas rurales, ¿no? Por ejemplo. O mapa de pobreza, que también es un mapa económico que proporciona la distribución de la... O la describe y muestra la distribución espacial de la pobreza y la desigualdad en un país. Mapa hidrográfico, que representa la distribución de las aguas continentales, redes de sistemas fluviales, drenaje, etc. Mapa crénológico, no crónua, sino creno, o sea, está bien escrito. Crenológico representa la distribución de fuentes hidro... O fuentes, perdón, termomedicinales o fuentes termales. O sea, aguas calientes de forma natural. Mapa climático, que representa la distribución de las condiciones climáticas características por su extensión y relieve topográfico. También, por supuesto, este mapa muestra los climas de una región, un continente, o los climas a nivel del mundo, ¿no? O sea, mapas climáticos mundiales, por ejemplo, o mapas de climas de un país, de una región, etc. Bueno, acá vemos un ejemplo de lo que es un mapa topográfico. Podemos ver que resalta mucho más lo que es la fisiografía o geografía física del relieve peruano, por ejemplo, la costa peruana, la cordillera de los Andes y la selva, ¿no? En cambio, en un mapa temático, por ejemplo, político como el que se ve aquí, se puede ver el Perú, pero dividido en sus regiones, ¿no? O lo que eran los departamentos, y que en el fondo la diferencia entre departamento y región es que departamento es una división o una delimitación de un área geográfica, ¿no? Y en la región viene a ser la administración política de ese departamento, ¿no? Es decir, las autoridades políticas, el gobernador regional, etc. Entonces tenemos los elementos de un mapa, ahora vamos a ver las representaciones cartográficas comprenden, pues, una serie de elementos, ¿no? Que sirven, pues, para su elaboración. Entonces, este... Este... Tenemos... Estos elementos de un mapa comprenden una serie, pues, de, digamos, de insumos, ¿no? Para la elaboración del documento y su interpretación, o sea, su lectura, digamos, en información. El mapa viene a ser, pues, como menciono aquí, una especie de información llena de símbolos, ¿no? Información simbolizada. Entre los principales elementos de un mapa están, veamos ahora, cómo nosotros podemos reconocer que hay elementos que componen al mapa. Son la proyección, los símbolos cartográficos y la escala. Y la escala, ¿no? Entonces, proyecciones cartográficas. Tenemos que la proyección cartográfica es un sistema que representa la superficie curva de la Tierra. Sobre un plano. Claro, si ustedes se ponen a pensar, la Tierra es un geoide, hemos dicho, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que la Tierra es... No, profesor. ¿Sí? ¿Pregunta? Sí, profesor. Quería saber que se refiere latitud y longitud cuando se refiere a la escala. No, la latitud y longitud sirve para las coordenadas geográficas. O sea, en este sentido, coordenadas geográficas son la forma matemática de precisar un punto sobre la Tierra. Ahora, recordemos que la intersección, o sea, el cruce de la longitud con la latitud, nos permite fijar un punto, ¿no? Porque hay una coordenada de longitud y una coordenada de latitud. Y recordemos que la latitud es de 0 a 90 grados y la longitud de 0 a 180 grados al este y 0 a 180 grados al oeste, ¿no? Porque juntando 180 más 180, dijimos, están los 360 grados de la circunferencia. Entonces, cuando uno habla de precisar matemáticamente un punto, por eso decimos, Lima se encuentra 72 grados, tal, 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 ¿no? Esos son coordenadas geográficas. La escala, la vamos a ver en un momento, es la relación proporcional. Miren, ustedes conocen la escala, todos conocemos, porque creo que todos tienen un celular, ¿no es cierto? Y en el celular hay una cámara. Me voy adelantando un poquito. La cámara, cuando ustedes van a tomar una foto, enfocan pues con su cámara el celular, la persona o lo que quieren tomar foto. Y ustedes ven en la pantalla del celular la imagen real reducida, ¿no? Que entra en su pantalla del celular. Si le van a tomar a su amigo que está parado el cuerpo entero al lado de un lugar que le quiere que le tomen parado, en la pantalla del celular ven a su amigo ahí, pues, ¿no? La cámara representa la imagen, pero reducida, pues, del amigo que está parado. Pero es él, nada más que está reducido en tamaño. Tan reducido que entra, pues, en la pantalla de mi celular. Esa es la idea de la escala. Por ejemplo, cuando uno ve, a ver, miren aquí, pueden ver, ¿no? El mapa del Perú. Díganme, esto es un dibujo del mapa del Perú. La forma de las fronteras que delimitan la forma del Perú. Pero este es el tamaño real del Perú, ¿no? Pues, ¿no? Porque si fuera, tendríamos que tener un papel tan grande que fuera del tamaño de todo el Perú. No se trata de, ¿cómo puede ser que representemos la imagen del Perú en este pedacito, digamos, de área, ¿no? Que es este pedacito digital, ¿no? Que es un mapa. ¿Cómo? Porque hemos reducido la imagen real del Perú de tal manera y tantas veces la hemos reducido a que puede ser entrar aquí en mi mapa. Eso se llama la escala. La imagen del Perú reducida. O sea, que esta es la imagen, una escala pequeña. Porque pequeña es la imagen del Perú, tan pequeña, que entra, pues, en mi mapa. ¿Se dan cuenta? Y ya vamos a desarrollar eso en un ratito. Si hay más preguntas, lo hacen de un momento. Voy a empezar a explicar qué son las proyecciones cartográficas. Hemos dicho, y deben remarcar, que los elementos de un mapa son la proyección, los símbolos cartográficos y la escala. Proyecciones cartográficas. A ver, esto de proyecciones, tienen ustedes que recordar que la Tierra, le decía yo, es un geoide. La Tierra no es un plano. Como están viendo aquí, la superficie terrestre es curva, ¿no? Porque corresponde a una circunferencia, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo? La pregunta es, ¿cómo hago yo para representar una superficie curva como la Tierra en un plano? En un papel, por decir, en un plano. ¿Cómo hago eso? Ahora, de hecho, el plano va a parecer tangente, ¿no? Con la superficie curva de la Tierra. Según el área que queramos representar, el plano tangente va a ser tangente según la latitud que nos interesa representar. Bueno, ya vamos a ver esto mejor gráficamente. Las proyecciones vienen a ser, entonces, un sistema que representa la superficie curva de la Tierra, que sabemos que la Tierra no es un plano, es superficie convexa, ¿no? La superficie curva de la Tierra sobre un plano o un sistema de planos de meridianos y paralelos, para poder referenciarlo, ¿no? Sobre el cual puede dibujarse el mapa. En vista, dice, que una superficie esférica, como la superficie de la Tierra, no puede reproducirse en un plano sin sufrir deformaciones, claro, porque la zona que no hace tangente ya se va a ver en el plano fuera de la zona de tangente, se va a ver un poco distorsionada la imagen. No es posible, entonces, una reproducción totalmente exacta, pero sí de la zona que hace tangente. Cuando digo tangente, me refiero acá, por ejemplo, ¿no? Vean ustedes este tipo. Hay tres tipos de proyecciones que vamos a revisar. La primera proyección se llama cilíndrica. Ustedes ven el gráfico aquí. Parece, es como si la Tierra estuviera dentro, imaginariamente, dentro de un cilindro. Ahora, ustedes vean que la Tierra hace plano tangente en el cilindro, en la zona central de la Tierra o zona ecuatorial. Por lo tanto, esta zona que hace tangente será la mejor representada en este planisferio o esfera representada en un plano, que significa planisferio. Vuelvo a ver. Proyección cilíndrica. Se usa o se imagina o es como si fuera imaginariamente un cilindro tangente a la esfera terrestre. Colocado de tal manera que el paralelo de contacto es el ecuador, o sea que hace plano tangente en el ecuador. Y este más importante de estas proyecciones es la proyección de Mercator, como ven aquí. Ahora, quiero que vean esta figurita, ¿no? Por ejemplo, si el cilindro hace tangente con ecuador y miren cuando proyectamos o desenrollamos imaginariamente el cilindro para que se vea como un plano, vamos a ver aquí que la zona ecuatorial, o sea, de 0 grados ecuador a 30 grados al norte y 30 grados al sur, la imagen representada en donde hace tangente es la imagen más real, más proporcional. O sea, vean el hombre que está aquí, un hombrecito, pero simétrico, ¿no? Sus piernas, sus brazos son proporcionales. Pero conforme nos alejamos de la zona tangente, donde hace tangente, o sea, la zona ecuatorial, hacia el norte o hacia el sur de mayores latitudes, vemos que esta figura del hombrecito se deforma. Por ejemplo, vean en la parte norte, se va a ver piernas cortas y el tórax, más grande, alargado. Y este mismo hombrecito, en la proyección del hemisferio sur, se va a ver piernas largas y tórax cortos. Es un hombre, pero con imagen distorsionada. ¿Por qué? Porque la proyección cilíndrica nos permite una representación fiel de la superficie terrestre en la zona ecuatorial. Es decir, de 0 a 30 grados de latitud al norte o 0 a 30 grados de latitud al sur. No olviden que la latitud es 0 a 90. Yo digo que la cilíndrica nos permite 0 a 30. Ahora, en este caso, por ejemplo, veamos que usamos la proyección cilíndrica que hace tangente el plano en el ecuador. Tenemos que las características de esta proyección cilíndrica es que los meridianos, que son las líneas que pasan de polo a polo, recuerden, se ven como líneas paralelas separadas por distancias iguales o equidistantes. Por ejemplo, aquí en el gráfico vean cómo estas líneas verticales están separadas en igual distancia. O sea, son simétricas en la separación. Pero no así los paralelos, que son las líneas horizontales, que se ven en la proyección cilíndrica, como líneas rectas, paralelas entre sí, rectos horizontales y dispuestas horizontalmente, pero aumentando el distanciamiento a medida que nos alejamos del ecuador. Por eso que conforme nos vamos de 30 grados al norte, miren ustedes cómo la línea del paralelo ya no es equidistante, se van separando diferentes distancias y al sur igual. Por eso nos dice los paralelos son líneas rectas, paralelas entre sí, dispuestas horizontalmente, pero aumentando el distanciamiento, o sea, la separación entre líneas de paralelo, aumentando a medida que nos alejamos del ecuador. También en esta proyección tiene la desventaja que no es posible representar el mapa, las latitudes por encima de 80 grados. Claro, porque como vemos que el plano tangente, uno proyecta del ecuador hasta el plano tangente, pero no puede proyectar, el plano tangente no se puede proyectar hasta el polo, porque el polo es 90 grados. Por eso nos dice que en este tipo de proyección no es posible alcanzar latitudes por encima de 80 grados, solamente hasta 80. Sabemos que la latitud es hasta 90, pero en esta proyección no se puede. Bueno, en conclusión nos dice también no es posible representar en el mapa latitudes por encima de 80 grados, ya nos decimos por qué, ya hemos dicho por qué, porque no se tangente la proyección y existe mayor deformación en regiones cercanas a los polos. Claro, pues el hombrecito se ve deforme, ¿no? Conforme nos vamos a los polos. Ahora, tenemos una variante de esta proyección que es la proyección universal transversal mercator, UTM. Está la sigla, universal transversal mercator, que en cierta manera el cilindro ya no está vertical, como ven, haciendo tangente con la zona ecuatorial, sino que ahora el cilindro es tangente al globo a lo largo de un par de meridianos opuestos, o sea, ahora hace tangente en los polos, como ven, el cilindro está echado. En este caso el mundo ya no se divide en 0 a 180, sino en 60 usos, usos quiere decir estas especies semiarcos de 6 grados de amplitud cada uno, o sea, la distancia entre meridiano y meridiano es 6 grados. Y así vamos a tener entonces un este tipo de proyección UTM se usa para el Perú, por ejemplo, ¿no? Que el territorio peruano está comprendido entonces entre el uso, uso, no, con H está escrito porque no es verbo, sino uso de la forma fusiforme que tiene el arco, ¿no? Entonces, el Perú, por ejemplo, estaría entre los usos 17, 18, 19, ¿no? Cuyos meridianos centrales son, esto es 17, 18 y 19 ya la latitud y los meridianos centrales son desde el 81 grados hasta 69 grados, ¿no? 81, 75, 69 grados que son estos de longitud. O sea, las líneas que ustedes están viendo verticales, ¿no? Ahora, esta proyección UTM que como ven es una variante de la cilíndrica, está el cilindro aquí en Ecuador, ahora está echado, se tangente en los polos. Esta proyección UTM se viene utilizando en Perú desde el año 58 para el levantamiento de la llamada carta nacional a escala 1 en 100.000, ahora vamos a ver qué significa eso, en reemplazo de la proyección cilíndrica. Bueno, ahí vemos que como les mencionaba la división ya no es, está echado acá, ¿no? Es de cero como ven aquí pero está vertical hasta 60 grados, ¿no? Y se ve este matiz, este enmayado reticulado que es lo que nos permite determinar la coordenada geográfica, ¿no? Por la intersección de latitud y longitud. Hasta ahí hay una pregunta con la proyección cilíndrica. Recuerden que en el caso de la cilíndrica hace tangente de cero grados Ecuador hasta 30 grados máximo al norte y sur. Pero hemos dicho que la latitud es cero a noventa. La pregunta es profe y de 30 a noventa como qué proyección se usa. Ajá. Eso lo respondemos cuando hablamos de la siguiente proyección. Es la proyección cónica, como ven. Esto va a representar el plano tangente de 30 a 60 grados, o sea, ya latitudes medias, como se dice, ¿no? De 30 a 60 grados. Es la zona mejor representada en esta proyección cónica, que es como si fuera un cono imaginario, pues, ¿no? Con proyección del eje terrestre en el vértice y el cono que hace tangente en latitudes medias o de 30 a 60 grados. En este caso el dibujo se ve que la latitud de 30 a 60 es en el hemisferio norte, ¿no? Pero si quisiéramos representar el hemisferio sur, el cono tendría que estar invertido, ¿no? Haciendo la proyección del eje terrestre del sur para encontrar el vértice volteado, ¿no? El cono estaría así volteado haciendo tangente en el sur. Bueno, pero la base o el fundamento de la proyección cónica es entender que esta proyección se construye cuando consideramos un cono imaginario, por supuesto, con vértice en un punto que se determina por la prolongación del eje de la Tierra y sobre ese cono se proyectan contornos de la superficie terrestre que se busca representar y se recomienda sobre todo para representar zonas de latitudes, dice, geográficas medias. ¿Qué significa eso? De 30 a 60 grados. ¿No? De 30 a 60. A veces dicen baja latitud es de 0 a 30 por ejemplo. Esta es latitud media de 30 a 60. Alta latitud de 60 a 90. Ya vamos a ver eso con otro tipo de proyección. Entonces nos dice aquí que esta proyección cónica nos sirve, vuelvo a leer, se construye imaginariamente con un cono con vértice que se determina por la proyección del eje de la Tierra y sobre ese cono se proyectan los contornos de la superficie terrestre a representar que concuerdan con hacer plano tangente en zonas de latitudes geográficas medias. Las características del cono de la proyección cónica son los meridianos se ven como rectas este que se dirigen hacia los polos o sea vean aquí el sombrerito ¿no? Los meridianos son los que se ven como hacia con relación de los polos a polo ¿no es cierto? estos semiarcos pero como la proyección es cónica se van a ver así como radiales pero con vértice central en el cono ¿no? en el vértice del cono por eso si los medianos se presentan como rectas que se dirigen al polo en este caso al norte y los paralelos se distribuyen en forma equidistante los paralelos son las líneas horizontales pero acá si se puede ver que en la proyección cónica los paralelos están separados por distancias iguales equidistantes y representan esta proyección cónica con mayor precisión latitudes geográficas medias o sea vean de 30 a 60 grados ya hemos dicho que en la proyección cilíndrica se puede ver con mejor la imagen sin nada de distorsión de 0 a 30 grados ahora aquí de 30 a 60 por ejemplo la proyección cónica en este caso sería buena para representar al Perú porque estamos cerca de la zona ecuatorial pero si queremos representar Canadá por ejemplo Estados Unidos Canadá o el centro sur de Argentina tendríamos que hacerlo con proyección cónica porque está más de 30 grados o hasta 30 a 60 grados de latitud tanto al norte como al sur y una proyección cónica completa se ve como un sector circular nunca como un círculo completo bueno que nos falta ya tenemos de 0 a 30 que es la proyección cónica de 30 grados ¿cuál es más alta latitud y baja latitud en eso de la proyección cónica? con la cónica tenemos latitud media ¿por qué decimos media? porque de 0 a 30 es esta proyección o sea latitudes bajas bajas pues 0 pues ¿no? 0 10 20 30 ya latitudes bajas ¿qué nos falta? 30 60 latitud media con la proyección cónica acá lo dicen 30 60 pero ¿qué nos falta? 60 90 pues para completar todas las latitudes ¿no? ¿se entiende hasta ahí? oye una pregunta sí profesor profe una pregunta ¿ya? ¿a partir de qué a partir de qué país de América se ha considerado ya latitud media o sea entre 30 60 30 60 están los países de Europa por ejemplo Estados Unidos Canadá en América del Sur están el centro sur de Argentina Chile hasta la zona central ¿no? latitudes medias sí eso también vamos a ver tiene que ver con los tipos de clima no sé si se han dado cuenta por ejemplo ya les dije la clase pasada que los rayos solares caen más directamente sobre la zona ecuatorial hasta los trópicos se acuerdan 23 grados etcétera al norte y sur esa es la zona más cálida de la tierra más caliente donde los rayos solares caen con más fuerza es la zona donde están mayormente concentrados los pueblos por ejemplo la selva africana ¿no? los rayos solares inciden con mayor fuerza por ejemplo eso también los antropólogos lo referencian como para poder explicar por qué existe gente piel oscura ¿no? porque los rayos solares en zona tropical caen directamente y el cuerpo para adaptarse la piel adaptarse a esta irradiación esta radiación solar muy directa tiende a desarrollar un pigmento la mielina que hace que se oscurezca la piel y ustedes se preguntarán ahora en latitudes medias que estamos hablando 30-60 son zonas templadas y luego vamos a 60-90 son zonas frías Europa Estados Unidos sobre todo los europeos están de zonas templadas a frías por eso que ellos no son de piel oscura son de piel más clara porque los rayos solares no caen directamente y son zonas más frías por eso que muchos de sus rasgos digamos faciales de cuerpo o lo que los biólogos llaman fenotipo fenotipo son las características físicas según las regiones y adaptaciones de los seres humanos a las regiones climáticas y por eso que como hace en la zona más al norte hace frío o sea acerca latitudes frías o no medias sino ya hace latitudes altas que de 60-90 y hace más frío entonces la gente se le aclara la piel y sus rasgos faciales la nariz es más perfilada más angosta para evitar que el aire frío ingrese con fuerza en cambio la gente de las zonas tropicales la gente morena tiene la nariz más ancha para oxigenarse más porque el calor es muy fuerte o sea eso también explica un poco estas variaciones fenotípicas que antiguamente se llamaban comúnmente razas pero ya sabemos que las razas no tienen fundamento científico más bien son adaptaciones de los grupos humanos en los diferentes climas bueno sigamos entonces esta proyección cónica es de 30 a 60 donde mejor se ve la imagen miren acá por ejemplo el hombrecito el hombrecito es la referencia donde se ve simétrico con brazos pecho y brazos distribuidos de manera simétrica es en la zona media ¿por qué? porque hace tangente pues el plano tangente del cono donde hace tangente con la superficie curva ahí es donde mejor se representa la imagen geográfica aquí aparece pues el hombrecito ¿no? pero conforme nos vamos al norte o al sur vean como el hombre se deforma su imagen hacia el extremo norte donde ya la proyección cónica no hace contacto tangente o sea de 60 a 90 a 60 a 80 el hombre se ve alargado ¿no? deforme y en el hacia lo más latitudes más bajas se ve más ancho más chato la verdadera imagen proporcional se ve en donde hace el plano tangente o sea de 30 a 60 grados luego nos dice que la proyección ¿qué nos falta? de 60 a 90 ¿no? de 60 a 90 sería con la otra proyección asimutal que es un plano tangente en los polos es un plano que toca el polo o sea es un plano tangente por eso en la proyección asimutal nos dice cuando la superficie de proyección es un plano tangente a la tierra las características de la proyección asimutal en posición polar o sea siendo tangente en el polo norte o polo sur sus características en la representación cartográfica de proyección se verían así así como se ve acá el centro de la proyección corresponde a los polos o sea que el centro aquí no está el hombre parado ¿no? ¿ven? esta es la mejor representada porque hace tangente en el polo por ejemplo acá en este dibujo lo hace en el polo norte si quisiéramos representar el polo sur o sea la antártida tendría que ser plano tangente en el sur ¿no? acá pero acá en el gráfico está en el norte y entonces ¿qué hacemos? vemos que en la zona central por hacer tangente en el polo el hombrecito se ve mejor representado conforme nos vamos hacia los extremos de latitudes más bajas el hombre se ve diferente ¿no? alargado en su imagen por eso nos dice que la proyección asimutal que viene a ser un plano tangente al polo en posición polar el centro de la proyección corresponde al polo los paralelos son círculos concéntricos como ven aquí los paralelos son paralelos al ecuador pero acá en la proyección del plano se van a ver como círculos concéntricos y los meridianos se van a ver como rectas que divergen a partir del polo o sea se ven como rectas como si fueran los rayos de una bicicleta ¿no? la llanta y a mayor latitud o sea a mayor latitud ¿cuál es? 60-90 menor deformación en la imagen como pueden ver aquí 90 es este punto el hombrecito está representado en forma proporcional ¿alguna pregunta ahí con la proyección asimutal? profesor en la proyección UTM ¿en cómo en qué parte se produce la deformación? ah no 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 la proyección UTM es que miren estas proyecciones son para sectores de la tierra o sea si yo quiero por ejemplo yo quiero representar este he dicho Perú me conviene la ¿no? ya la cónica digo la cilíndrica si yo quiero representar Argentina Canadá me recorre la proyección cónica y si quiero representar cerca de los polos la proyección asimutal tú me dices la UTM la UTM es el cilindro haciendo tangente en el en en este en los polos como ves ¿no? cilindros ahora aquí no hay deformación esto lo que nos permite es tener una malla reticulada ¿ves? como ves aquí esto lo que nos permite la UTM hacer la proyección de la tierra pero en coordenadas ¿no? y estas retículos que se ven no es otra cosa que la intersección de meridianos y paralelos y nos sirve más para poder hablar de la ubicación de un punto sobre la tierra aquí es más la proyección UTM es más se usa más para la ubicación de las coordenadas geográficas no tanto para la deformación de la imagen ¿queda claro eso? profesor o sea puede ser cónica y a la vez puede ser UTM o sea si fuera cónica UTM serían las coordenadas para ubicarlo algo así es que eso depende de la elección si yo quiero ubicar una cosa es ubicar por coordenadas o sea ¿qué es eso? longitud y latitud ¿no? esto de acá ¿no es cierto? este reticulado que se ve que la intersección de la línea vertical con horizontal ese punto de intersección es la coordenada pero si tú me hablas de lo cónico no es para la coordenada exactamente es para la imagen representada la imagen del continente por ejemplo el sector geográfico representado si yo si hablamos de proyección yo te digo quiero representar Canadá entonces yo te digo usa la proyección cónica porque ahí te va porque el plano tangente es donde Canadá está entre 30 y 60 grados te das cuenta yo en un momento te he dicho la ubicación geográfica o la coordenada te he dicho representación de la imagen para eso siguen las proyecciones ¿ya? profesor o sea la UTM siempre va a tener como referencia a la proyección cilíndrica no, no, no sí sí pero coordenadas coordenadas sobre todo por eso que la UTM es más coordenadas que la idea de la cilíndrica que te das cuenta que en la cilíndrica sí había el problema de 30 a 60 ¿no es cierto? y que de 60 a 90 estaba deforme la imagen sale deforme ¿ves? por eso que no usan la cilíndrica en el caso de digamos de precisión de sitios en el Perú por ejemplo se ha optado por la UTM porque la UTM nos permite tener esto mejor referencias de coordenadas geográficas ¿ya? esa es la idea profesor o sea yo me refería más o menos o sea por ejemplo en la proyección supongamos en asimutal y la UTM no podría ser como un sistema de coordenadas o sea igual que no, no, no te estoy diciendo en la asimutal por ejemplo yo tengo interés en el polo pero yo lo que es que mira una cosa es la imagen y otra cosa es cuando yo ya quiero ver la coordenada las coordenadas si yo quiero precisar la coordenada de una buena imagen voy a usar la imagen de la proyección que me interesa si yo quiero representar el polo norte por ejemplo en forma bien representada el contorno la forma y la proporción uso la proyección asimutal pero yo ya tengo la coordenada 90 grados es el polo y yo sé que si yo quiero precisar una coordenada dentro de esta proyección asimutal yo voy a tener que hacer un planisferio pues o sea hacer esto en esa zona sacar las coordenadas que son más la precisión matemática mejor dicho ¿no sea la UTM la puedo aplicar en cualquier tipo de plano? sí, sí, sí sí la puedes aplicar en cualquier de proyección no de plano hablemos ese es el problema de cualquier tipo de proyección de proyección no de plano proyección ajá ya está bien proyecciones estos son proyecciones son como como las imágenes nada más ¿no? donde escogemos según el sitio de interés como te digo yo quiero representar este Uruguay por ejemplo y Uruguay tendría que usar pues curación cónica pero al revés porque Uruguay está en el hemisferio sur ¿no? o sea el cono estaría invertido ¿no? estaría así ¿no? ¿no? ¿y ahí la UTM pondría la titula? la UTM me sirve para decir dónde queda Montevideo a tanto grado de longitud tú y la titula ah ok profesor ajá ya así es pregúntenos ya sigamos los símbolos cartográficos ya le he dicho que dentro del mapa no podemos dibujar pues las casas ni los ferrocarriles todo sino tenemos que usar símbolos porque esos símbolos representan información entonces el símbolo cartográfico se emplea en los documentos en las proyecciones documentos cartográficos para representar pues diversos elementos ¿no? que hay en la superficie bueno así en otras palabras estos signos sintetizan información en vez de poner que hay un ferrocarril pongo por ejemplo esta línea ¿no? horizontal con líneas verticales segmentadas que representan como si fuera la línea del tren yo no voy a escribir el ferrocarril no voy a dibujar el ferrocarril voy a poner este símbolo yo sé que por ahí hay un ferrocarril en otras palabras los signos sintetizan información esto que en poco espacio le permite al receptor decodificar o sea interpretar y comprender el significado del símbolo por supuesto que para entender este lenguaje el cartógrafo tiene que estar informado de los símbolos y esto se constituye en un lenguaje visual y los símbolos convencionales cuando vemos un documento cartográfico siempre los símbolos se encuentran bajo la forma de leyenda como dice aquí en un recuadro que puede estar en la parte inferior izquierda o derecha del documento cartográfico para poder nosotros reconocer la simbología al ver el documento ¿ven? entonces la red vial los símbolos un lago un río se ven simbologías si no imagínense cómo estaría recargado el mapa no podríamos diferenciar la información la escala cartográfica ahora así viene la escala que adelanté ¿no? que es esto como el teléfono que les dije que vemos la imagen reducida o agrandada porque por ejemplo también si ustedes enfocan con su teléfono a una persona lo ven de cuerpo completo pero chiquito ¿no? o sea su escala la imagen está pequeña pero él me dice haz un zoom quiero que salga medio cuerpo para arriba entonces tú haces un zoom y agrandas la imagen y se le ve de la cintura para arriba con más detalle ¿no? entonces eso es una escala pues es manejar la imagen en grande o pequeña como le dije ¿no? y cuando es imagen pequeña se ve información general cuando es imagen grande como en el caso de la cámara que agrando le puedo ver mejor la cara a mi amigo que tiene un lunar por ejemplo ¿no? etcétera entonces es escala grande porque grande se ve la imagen y también se ven más detalles entonces ¿pero qué es la escala? dice es la relación existente entre la distancia medida en un plano mapa y las correspondientes distancias en la realidad o sea en el mundo real puede presentarse de las siguientes formas puede ser escala numérica o y gráfica o lineal este vuelvo a repetir ustedes en el teléfono enfocan a su amigo y lo ven de cuerpo entero en la pantalla del teléfono lo ven de cuerpo entero es tu amigo si es pero su imagen está chiquita reducida tan pequeña que entra mi teléfono eso se llama escala pequeña porque pequeña es la imagen de la realidad que se ha reducido para que entre en mi pantalla y escala grande es cuando yo hago el zoom pues para ver detalles ¿no? bien entonces los tipos de escala son numérica o gráfica que es la escala numérica conocida como razón de escala o sea como una fracción y se expresa mediante una razón aritmética o una fracción o quebrado la escala por ejemplo 1 sobre 10.000 ¿qué significa? que la escala 1 en 10.000 significa que una unidad sobre el mapa o sea 1 es equivalente a 10.000 unidades sobre el terreno por ejemplo yo puedo poner un centímetro en mi mapa en realidad equivale 10.000 centímetros en el terreno en la realidad los principales escalas que se utilizan en la cartografía de Perú son carta nacional 1 sobre 100.000 ¿qué significa? un centímetro en el mapa o en la carta en el dibujo un centímetro en la carta geográfica es igual a 100.000 centímetros en el terreno o en el mapa oficial del Perú la escala siempre es por eso recuerden esto de mapa oficial porque en el fondo también es la escala oficial del mapa del Perú es 1 sobre un millón ¿qué significa? un centímetro en el mapa equivale un millón de centímetros en el terreno pero aquí tengo un problema ustedes me dirán profe pero un millón de centímetros escucha que fregada para entender eso para yo poder a veces tener una idea más clara de lo que representa esta escala puedo convertir atento con esto atento miren 1 sobre un millón ¿están viendo? un centímetro es igual a un millón de centímetros en el terreno un centímetro en el mapa o sea en el dibujo en el documento yo agarro mi regla y mido digo en mi mapa digo el punto A está a distancia del punto B un centímetro pero yo digo ah si está mi mapa un centímetro eso quiere decir que en la realidad vale un millón de centímetros la distancia A a B pero un millón de centímetros es difícil de imaginar ¿no? pero lo puedo convertir si yo borro dos ceros dos ceros a la derecha me quedan ¿cuánto me queda? 10.000 o sea sería un centímetro en el mapa igual a 10.000 metros 10.000 metros si yo borro dos ceros me queda metros pero yo lo puedo seguir reduciendo digo yo quiero kilómetros porque me alcanza entonces borro en total en total cinco ceritos de la derecha 1, 2, 3, 4, 5 ¿cuánto me queda? 10. ¿10 qué? kilómetros ya no es metros sino kilómetros en conclusión vuelvo a repetir si yo borro dos ceros me queda la escala de centímetros a metros pero si la escala me permite borrar más o sea en total cinco ceros me queda kilómetros eso depende pues de la escala ¿no? por ejemplo en la escala uno en cien mil yo borro dos ceritos me queda mil que quiere decir un centímetro igual mil metros pero mil metros es un kilómetro entonces yo puedo decir en la escala uno en cien mil un centímetro es igual a un kilómetro en el terreno igual aquí en el mapa oficial yo borraba cinco ceritos y me quedaba diez kilómetros ¿no? diez kilómetros porque dos ceros me queda metros y si borro cinco espacios a la izquierda me queda kilómetros entonces la escala oficial de Perú yo lo puedo entender uno en un millón equivale a un centímetro en el mapa diez kilómetros en el terreno en la realidad ¿quedó claro eso? ¿alguien tiene una pregunta? ¿quedó claro? ¿no? sí ya sencillo ya entonces miren ahora es bueno saber esto entonces el mapa oficial ojo atento con esto porque a veces puede venir una pregunta que diga en un mapa oficial del Perú la distancia del pueblo A con B son cinco centímetros ¿a cuánto equivale? dice mapa oficial y uy el profesor no me dijo sí la escala del mapa oficial siempre es uno en un millón uno sobre un millón siempre no va a variar entonces si alguien te dice el mapa oficial nada más tú asumes inmediatamente que se refiere a escala uno sobre un millón que equivale a decir un centímetro en el mapa un millón de centímetros en el terreno y si yo le borro dos ceritos un centímetro en el mapa diez mil metros y si sigo borrando cinco espacios de la izquierda un centímetro diez kilómetros ahí es más fácil de entender ahora la Asociación Cartográfica Internacional ha planteado que gran escala sería de uno en mil a uno sobre veinte mil o sea un centímetro igual mil centímetros y un centímetro igual a veinte mil centímetros ya lo sabemos que podemos convertir ¿no? y mediana escala es uno veinticinco mil a unos doscientos mil y pequeña escala a uno doscientos cincuenta mil a uno un millón ya le dije que esto de grande y pequeño es inversamente proporcional cuando digo gran escala quiere decir que el tamaño de la imagen es grande que puedo ver detalles pero sin embargo el denominador el numerador el denominador la cifra es menor pero yo digo pequeña escala porque he reducido tanto la imagen real que puede entrar a mi papel entonces la escala numérica es más grande la cifra del denominador ¿no? pequeño uno en un millón grande uno en mil o sea eso depende como les digo ¿qué entendemos por grande o pequeño? ¿qué grande es la imagen que se ve? que puedo ver detalles como les dije el plano de una casa es tan grande la imagen que puedo ver la sala el comedor el baño pero en el caso de pequeño cuando veo todo el mapa del Perú ¿en qué momento puedo ver yo mi casa el baño? no se puede porque la escala es tan pequeña la imagen que no puedo ver detalles sino puedo ver el contorno del Perú por ejemplo ahora veamos la escala gráfica gráfica es un nombre más fácil es como una regla pero que solo te van a preguntar de ya solo te van a preguntar de Perú o si fuera de otra escala te van a dar los datos siempre te dan los datos siempre en todo documento no solo Perú en cualquier mapa de cualquier lado te ponen la escala para que tú sepas cómo interpretar las distancias reales y se varan como cinco ceros para que llegue a kilómetros ¿no? si pues ya digo si tú borras hacia la izquierda dos ceros me quedan metros pero si en total borro cinco me quedan kilómetros pero eso de borrar o de convertir depende de la escala que me dan pues si me dan uno en mil por ejemplo en gran escala uno en mil ¿cómo voy a borrar cinco espacios? pues ahí me voy a hacer problemas más bien borro uno uno en mil un centímetro igual mil centímetros borro dos nomás pues me queda un centímetro igual diez metros fácil más fácil de entender tienes que reducir de acuerdo a lo que te conviene puedes convertir de acuerdo a lo que te conviene no a complicarte la vida pues ¿no? a ver gráfica o lineal es el método más común y útil de representar una escala consiste en uno o más segmentos subdivididos ¿no? en unidades de la distancia del terreno o en otra cualquiera que la escala dé a mostrar esto es más fácil la escala gráfica es una regla ustedes han visto que las reglas tienen centímetros ¿no es cierto? o están divididas en centímetros ¿sí o no? ya quiere decir que si yo tengo mi regla en el caso de la escala gráfica me dice cero a diez diez a veinte veinte a treinta pero la idea es ¿qué representa esta distancia? negrito en blanco negrito un centímetro en la realidad como la regla si a mí me ponen en la escala gráfica de frente esto de acá la distancia un centímetro igual diez kilómetros quiere decir que cada centímetro es diez kilómetros dos centímetros veinte kilómetros tres centímetros treinta kilómetros ya se dice ¿no? esta parte donde te definen cuánto vale el centímetro se llama talón en el talón ya te están definiendo cuánto vale un centímetro y según eso el cuerpo va a ser dividido en que cuatro centímetros serán pues según la unidad por ejemplo acá dice el talón es de cero a diez quiere decir un centímetro diez kilómetros dos centímetros veinte kilómetros pero acá en el talón es la manera de definir cuánto vale el centímetro y de ahí yo empiezo a contar cero un centímetro diez dos centímetros veinte kilómetros tres centímetros treinta así quedó claro eso más fácil ¿no? como una regla que le asignas el valor al centímetro ¿sí? ¿alguna otra pregunta? porque esto es lo más abstracto profesor mediana escala ¿un ejemplo cuál sería? mediana escala como ves acá una veinticinco mil doscientos mil sería una carta geográfica por ejemplo escuchen escuchen gran escala donde se ven muchos detalles lo usan los ingenieros civiles porque se ven casas se ven departamentos cocinas todo eso planos los planos son de gran escala mediana escala uno veinticinco mil y uno veinticinco mil son las cartas geográficas las cartas nacionales geográficas pueden ser por ejemplo un departamento ¿no? una provincia y pequeña escala ya todo el mapa del Perú ¿no? mapa oficial por ejemplo un unión profesor ¿y lo de talón y cuerpo eso podría volver a explicar? el talón es el centímetro ¿cuánto vale un centímetro? eso es lo que te dice la escala gráfica o sea ¿cuánto vale un centímetro? a ver el cuerpo el cuerpo viene a ser ¿cuántos centímetros te pone pues la escala? te pone como representación cuatro centímetros cuarenta kilómetros o sea ¿haya lo mismo que la numérica ¿haya? no, no claro lo que pasa es que la gráfica es más fácil pues porque de frente te dice ¿cuánto vale un centímetro? y el resto tú lo mides con la regla ponte que tú te dicen el talón es cero a diez quiere decir que un centímetro es diez kilómetros yo tengo en mi documento cinco centímetros del punto A al punto B cinco centímetros con mi regla en el mapa entonces si yo digo cero cinco centímetros ah ya y un centímetro y diez kilómetros cinco centímetros son cincuenta kilómetros en la realidad pues así de fácil es más fácil que la escala numérica que hay que estar convirtiendo pero bueno las dos cosas te vienen las dos cosas te vienen en el documento si a ver veamos ahora el cálculo de la escala numérica o sea de la escala numérica no de la gráfica numérica se puede aplicar usando una fórmula eso si pueden venir algunos problemas el cálculo de la escala por ejemplo es esta fórmula ¿qué significa esto? para calcular la escala numérica se tiene en cuenta tres valores la longitud del terreno real la longitud del terreno real es metros kilómetros la longitud del mapa que son centímetros pues de milímetros y la escala empleada que te dice para elaborar el mapa ¿no? y todo esto se puede resumir en la siguiente fórmula 1 sobre x que es la escala numérica o sea 1 sobre x como cuando te dice 1, 1, 25,000 eso es lo numérico es igual a dm ¿qué es dm? distancia en el mapa o sea esto se da en centímetros sobre dt que es dt distancia en el terreno que se da pues en kilómetros metros si tú ves esta relación puedes resolver algunos problemas por ejemplo no sé si habrá un problema acá en en aquí no, no han puesto ningún problema de escala a ver no, no hay ningún problema pero bueno este vuelvo a repetir la idea es que respeten o transfieran los datos a esta fórmula ¿no? transfieran los datos a esta fórmula de acá es decir te pueden venir problemas solamente de tres tipos ¿no? que te den la escala numérica o sea uno en cien mil uno en veinte mil lo que sea y te den la distancia en el mapa y no te dan la distancia en el terreno o sea te dan uno en cien mil distancia en el mapa cinco centímetros y averigo la distancia en el terreno lo que tienes que hacer es regla de tres simple ¿no? x es igual ¿no? regla de tres simple ¿se acuerdan? regla de tres simple ¿no? multiplicas en aspa y divides ¿no? o si no te dan la escala numérica uno en cien mil diez mil un millón te dan la distancia en el terreno y no te dan la distancia en el mapa también igualito pero tienes que convertir para que tengas las unidades de medida o sea esta fórmula funciona cuando todas las unidades de medida son iguales ¿a qué me refiero con unidades de medida? si esto está escuchen miren si esto está uno en cien mil ¿qué unidad de medida tiene cien mil? uno en un millón ¿qué unidad de medida tiene eso? centímetros dijimos ¿no es cierto? un centímetro en el mapa es un millón de centímetros en el terreno un centímetro en el mapa es igual a un millón o cien mil centímetros etcétera ¿no? según te diga la escala pues ¿no? esta de acá esto lo pones aquí y si en distancia en el mapa siempre te dan centímetros no hay problema centímetros con centímetros ¿no? y te va a salir la distancia en el terreno en centímetros pues porque estás usando la unidad de medida homogénea centímetros y si tú quieres convertirlo de centímetros a metros ya sabes le bajas los ceros de centímetros a kilómetros cinco espacios a la izquierda quedan kilómetros eso es lo único que hay que saber bien para poder aplicar esta formulita que las unidades de medida sean siempre las mismas y que después tú conviertas o no el resultado a metros o kilómetros según lo que te pida el problema ¿no? según las alternativas nada más es esa idea ¿no? tres simples la regla de tres simples es eso bien las cartas topográficas ya hemos dicho que cartas son dimensiones medianas de uno en cien mil así ¿no? uno en cincuenta mil dice las cartas topográficas se usan no son cartas de escribir por si acaso son cartas le dicen por el tamaño de la escala ¿no? y se usan para representar provincias departamentos etcétera también se le llama la carta nacional porque miren el Perú como está dividido aquí en cartas o sea está como si fueran un reticulado de cuadraditos y ese cuadradito cada cuadrito es una carta o sea si yo quiero representar esta zona del Perú que está por aquí busco la carta cincuenta y tanto no sé qué número dice aquí porque está muy chiquito ¿no? entonces ya hago al detalle en carta nacional carta nacional es una carta topográfica que muestra fundamentalmente ¿qué cosa? ¿qué información tienen las cartas? las cartas topográficas son nacional tienen planimetría o sea distancias en el terreno altimetría tiene metros sobre el nivel del mar te dice cuánto mide tal sitio cuánta altitud tiene un cerro etcétera y dice muestra planimetría altimetría de la zona que representa completando estos datos con la toponimia o sea el nombre del lugar geográfico pues la playa Asia Asia sería el toponimia cuadrícula quiere decir qué carta es qué cuadrícula de cincuenta y uno tanto etcétera hay información marginal que puede venir para el caso el Perú está compuesta el Perú está dividido el territorio peruano está dividido en 500 cartas nacionales como ven acá a escala uno en cien mil esa es una característica de las cartas que siempre están uno en cien ¿qué significa eso? un centímetro en el mapa igual cien mil centímetros en el terreno pero ya sabemos que si borramos dos espacios nos queda metros y aquí si son cinco nos queda kilómetros bueno entonces el Perú las cartas nacionales están a escala uno en cien mil que cubren de esta manera el territorio nacional y hacen la cartografía de la carta nacional del Perú o cartografía oficial del país en algunos sectores del país se han realizado cartas nacionales en algunos sectores a escala uno en veinticinco mil especialmente en zonas donde ocurren desastres o zonas de emergencia para ver mejor los detalles ¿cuánto sería uno en veinticinco mil? un centímetro en el mapa veinticinco mil centímetros en el terreno ¿puedo convertir? ¿cuántos serían metros? uno en veinticinco mil ¿cuánto representan la realidad? un centímetro en el mapa representa cuántos metros ¿quién me dice? acuérdense que todo esto está en centímetros 250 250 metros pues claro porque ya le borré dos ceritos un centímetro un centímetro en el mapa en el mundo real a esta escala me representa 250 metros un centímetro ya se quedó claro ahí ¿no? ahora veamos cómo es que se representan las curvas de nivel o sea cómo es que yo puedo imagínense ustedes cómo yo puedo representar un cerro que vemos que es una elevación del terreno en un plano cuando el plano es un plano pues o sea es un papel plano que tiene más que largo y ancho ¿no? no tiene altitud para representar esta dimensión de la altitud o metros sobre el nivel del mar o bajo el nivel del mar que sería el relieve se usa este gráfico de curvas de nivel que vienen a ser estas curvas como ven aquí son curvas unen puntos del terreno pero con la misma altitud y son equidistantes o sea separadas por igual distancia su aplicación permite tener una idea real del terreno y cuando representan superficies continentales se le llama curvas isométricas o sea cuando uno representa un cerro por ejemplo que está en el continente el cerro San Cristóbal por decir usaré curvas de nivel de líneas isométricas porque el cerro San Cristóbal está metros sobre el nivel del mar pero cuando yo quiero representar curvas de nivel en el relieve submarino o sea bajo el nivel del mar porque el nivel del mar también hay un relieve submarino entonces ya no se va a llamar isométricas las curvas de nivel bajo el nivel del mar se llaman curvas batimétricas o sea ya no sería como en el caso de isométricas metros sobre el nivel del mar sería metros batimétricas sería metros bajo el nivel del mar porque el nivel del mar promedio es cero metros el nivel promedio del mar es cero todo lo que está encima de cero son curvas isométricas continentales el relieve continental y todo lo que está debajo de cero metros bajo el nivel del mar es curvas batimétricas o sea para representar relieves submarinos quedó claro ahí ahora miren cómo se usa las curvas de nivel en caso de un hueco o depresión o cómo se usa en caso de un cerro o zona positiva por ejemplo en una depresión yo tengo aquí en el borde del hueco por decir de una superficie cóncava es un hueco cóncava por ejemplo estas superficies de presiones que son superficies cóncavas se ven pues en la zona donde hay pantanos de villa por ejemplo como lagunitas cerca del mar porque se emposa el agua porque el terreno es cóncavo ahora cómo yo puedo calcular o cómo puedo yo medir ese terreno de depresión entonces yo voy trazando líneas horizontales que están separadas por una igual distancia o equidistancia por ejemplo yo pongo el borde de la depresión es 30 metros sobre el nivel del mar siguiente horizontal 25 metros siguiente 20 metros 15 o sea voy de 5 en 5 15 10 y 5 llego hasta el fondo casi de la depresión pero cuando yo hago estas paralelas de igual equidistancia yo veo que estos intersectan imaginariamente el contorno de la superficie del terreno que es cóncavo si eso lo proyecto por ejemplo 30 este punto de aquí es 30 ya 30 metros sobre el nivel del mar y yo bajo aquí ese punto 30 y en este límite en este en estas líneas límite que me ha que me ha producido el hecho de bajar estas líneas de 30 voy a hacer una curva y esta curva significa que estoy a 30 metros sobre el nivel del mar pero si yo me voy al fondo del hueco y dice acá 5 o sea que corta aquí nomás en este pedacito 5 metros y lo bajo voy a tener esta curvita central que es 5 metros sobre el nivel del mar y así hice de 30 bajé la intersección y hice la curva 25 metros bajé la intersección y hice la curva de 20 bajé la intersección y hice la curva nivel dentro del rango del 20 metros y así por eso se ve como un huevo frito una cosa así como con líneas contorno donde el centro del centro de la curva es el punto más más bajo 5 metros y el contorno la línea más periférica del contorno es el punto más alto ¿no? 30 ¿por qué? porque esto es un hueco pues no ven aquí 30 va bajando hasta 5 de profundidad y acá está 30 y baja hasta 5 ¿se dan cuenta? esa es la idea de la curva que te puede decir cuando es una depresión cuando el punto central es menor que el punto periférico estás en un hueco pero cuando se trata de un cerro por ejemplo miren ustedes es al revés el cerro por ejemplo es una promontorio ¿no? es un relieve alto pero yo le hago estas líneas se las pongo acá como planos que cortan imaginariamente el cerro y digo esta línea corta el cerro en 30 metros voy de 10 en 10 que sería la equidistancia establecida eso la equidistancia se establece según la conveniencia voy de 10 en 10 próximo plano que corta imaginariamente el cerro 40 otros 10 metros más 50 60 llegué casi a la cima el punto de intersección de 30 metros que es la base del cerro es el punto A y H yo bajo el punto A y H lo bajo en forma vertical y tengo un lugar entre A y H y ahí hago la curva y yo sé que toda esta curva es 30 metros 30 metros ¿qué? sobre el nivel del mar pero es la base del cerro luego voy al siguiente plano intersección que es B con G bajo B como ven aquí bajo G acá y hago la siguiente curva y yo sé que esta curva es 40 metros bajo la siguiente plano que corta el cerro imaginariamente C y F bajo los puntos de intersección C y F hago la siguiente curva 50 y así hasta que llego a la cumbre de E se ve aquí un espacio más angosto pero yo sé que esto significa 60 metros como ven la equidistancia es de 10 en 10 30 40 50 pero yo ahora tengo las curvas diferentes en el punto periférico la curva es 30 y adentro en el centro es 60 quiere decir que acá está subiendo por eso que uno empieza a ver que sube 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 de 30 a 60 metros de altitud sobre el nivel del mar como ven parece lo mismo pero si yo pongo la cota la cota viene a ser cuánto vale en altitud 30 40 50 esa es cota y la distancia que hay entre curva y curva se llama zona o sea esta distancia entre curva y curva aquí miren ustedes que el cerro es un poco empinado por eso las curvas están un poco cerca incluso acá se ve cuando en la depresión que uno está bien empinado pero mejor dicho bien profundo pero bien abrupto como un precipicio y la curva están más pegaditas en conclusión quiere decir que esta distancia entre curva y curva se llama zona y cuando la zona es más ancha más separación quiere decir que el terreno es menos inclinado pero si las curvas están muy pegadas o sea la zona está muy pegadita quiere decir que el terreno es muy empinado eso también sirve para poder saber en un mapa ir por donde va a subir a un cerro yo no voy a subir por donde la curva está más pegadita porque eso significa que está más empinado subiré al lado del cerro donde la curva está más separada o sea la zona está más separada ¿alguna pregunta ahí? aunque yo sé que esto es un poco abstracto profesor ¿qué cosa era la cota? la cota es la altitud el numerito 30, 40, 50 ¿ahí en 160 sería la mayor cota un poco más allá? no, ya no más porque si fuera más alto ya supero el cerro ¿ya para qué voy a tener una cota en el aire? si no hay ningún relieve que represente las cotas van de acuerdo al relieve al punto más alto ahí ya debe de una cota o al punto más bajo como en el caso de la depresión creo que mientras hay mayor separación hay menor pendiente ¿no? entre curva y curva eso se llama zona si hay mayor separación entre las curvas o sea si la curva está más separada quiere decir que la pendiente o inclinación es más bajita es más llana pero si está más pegadita como aquí quiere decir que el relieve es más empinado eso te dice la curva ¿no? la distancia entre curva y curva o la zona ¿cómo se llama? la zona distancia entre curva y curva ajá como ven es un profesor sí de ahí en las dos imágenes las dos imágenes son isométricas no 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 isométrica es metro sobre el nivel del mar y acá sí las dos son isométricas porque todavía está 5 metros sobre el nivel del mar está en el continente pegadito a la playa seguro ahora si isométrica sería si acá dijera menos 30 menos 25 menos si dijera así menos eso quiere decir que estamos yendo hacia metros bajo el nivel del mar pero a eso te lo ponen como negativo y ahí ya te das cuenta que son metros bajo el nivel del mar pero si no te ponen el signo menos quiere decir que es un relieve continental pero pero muy pegadito al nivel del mar por ejemplo una zona de playa que puede estar un poco cerca al mío profesor ¿y qué cosa era planimetría y planimetría planimetría es cuando representas el relieve metros bajo el nivel del mar o bajo el nivel del mar o sea cuando es curva isométrica o batimétrica es planimetría ¿y profesor y altimetría altimetría es cuántos metros de altitud sobre el nivel del mar tiene por ejemplo este dato 60 es altimetría ¿no? porque está 60 metros sobre el nivel del mar ¿no? entonces este pero este dato también se convierte en cota cuando va a la curva de nivel la curva de nivel por acá no lo dice pero debería haber un pedacito donde dice 60 acá adentro mejor dicho 60 acá está perdón acá abajo estaba ¿no? 60 dice esta curva porque es 60 altitud 50 50 40 ¿ve? 40 es 30 quiere decir que cada curva tiene su cota y su cota viene a ser la altitud ¿cuántos metros? sobre el nivel del mar en este caso ¿cómo lo diferencio entre planimetría y altimetría? planimetría básicamente es para decirte todo el relieve ¿no? el relieve si es una montaña si es una una depresión ¿no? y y te va diciendo también la altimetría más se usa cuando tú te vas a cuando dicen el Huascarán por ejemplo ¿no? 6.746 metros sobre el nivel del mar esa es la altimetría del Cerro Huascarán ¿no? el Nevado pero la planimetría es cuando yo dibujo el relieve o sea cuando yo voy a ver si el relieve es altitud o es un cerro o es una depresión yo estoy hablando de planimetría ¿ya? la altimetría más básicamente es para la parte isométrica o sea metros sobre el nivel del mar determinar eso la planimetría también te sirve para dibujar las curvas te sirve para dibujar las curvas ¿sí? dijo que la planimetría es para las curvas para las curvas sí te sirve para dibujar estas curvas porque está en un plano pues está en un plano ¿no te digo? o sea tú en el verdad cuando ves el documento el plano etcétera o la carta tú no ves el cerro tú ves estas curvas estas curvas de acá ves pero como tú sabes leerlo te vas a dar cuenta que está hablando de un cerro cuando la curva externa es 30 por ejemplo y la pues el centro es más alto 60 ah esta es una elevación pero si ves acá la curva externa 30 y en el centro menos 5 entonces ah este es un hueco es una depresión o sea ya aprendes a leer la curva digamos ¿no? ya eso le importa profesor o sea planimetría sería como o sea para dibujar las curvas los relieves para dibujar los relieves dibujar en el plano y altimetría para ver cuánto tiene de altitud pues nada más es un dato es un dato planimetría es para dibujar el relieve ya te dije ¿qué vas a ver en el relieve? no vas a ver puro cerro nomás también ves zona baja la planimetría la planimetría te permite dibujar y esa dibujar ese dibujar zonas altas y bajas es con curvas de nivel la planimetría te sirve para dibujar las curvas de nivel y altimetría sería para calcular para medir para medir la altitud y eso solo es sobre el nivel del mar ¿no puede ser bajo el nivel del mar? no porque la altitud se refiere a metros sobre el nivel del mar cuando es bajo el nivel del mar es un dato batimétrico se sigue para dibujar pero ya es un dato batimétrico es que si tú dices altitud a todo ya no vas a saber si estás en el continente o en el fondo del mar tienes que decir dos nombres diferentes ¿te das cuenta? profesor ¿y qué es toponimia? toponimia es el origen del nombre geográfico el origen del nombre por ejemplo ¿por qué se llama Playa Asia? ¿por qué se llama Rímac? ¿no? eso ya es toponimia si te dice Rímac viene del dios Límac es el origen de la palabra Límac viene del dios prehispánico que Límac era el dios que grita que habla y eso le decían al río Rímac el dios Límac que es el dios que habla bueno son cosas pues el origen de las palabras vamos a hacer el intermedio porque estamos nueve y diez a nueve y veinte este intermedio pero como hemos empezado un poco tardecito capaz lo hacemos o quieren el intermedio díganme ustedes no los voy a forzar yo creo que hacemos el intermedio ¿no? mejor ¿no? para que la gente a veces reclama pues el intermedio ya bien vamos a continuar entonces ya no sé si todavía pueden ver la voy a compartir de nuevo ya ¿me confirma que pueden ver? sí ¿no? ya entonces vamos a repetir esto rápidamente ¿no? ya nos queda esto las curvas de nivel nos sirven nuevamente para representar el terreno y la altitud y la distancia entre curva y curva siempre es igual o equidistante no podemos tener distancias por ejemplo treinta cuarenta cuarenta y cinco sesenta así no o es de diez en diez de cinco en cinco de veinte en veinte pero así se establece no se puede estar cambiando la equidistancia y ahí es donde eso uno elige la equidistancia de acuerdo a lo que quiere representar y le conviene más ¿no? la equidistancia que le conviene pero ya hemos dicho que las curvas de nivel pueden ser ixométricas cuando es metros sobre el nivel del mar o batimétricas cuando es metros bajo el nivel del mar o sea relieve submarino en este caso en el ejemplo que tenemos todos son ixométricas porque están metros sobre el nivel del mar aunque eso no significa que todo sea cerro pues ¿no? también acá hay una depresión que con la curva se puede representar y un cerro que también con las curvas se puede representar su altitud bien ahora ¿cuáles son las características de las curvas? dos curvas de nivel dicen nunca pueden cortarse entre sí o coincidir salvo en el caso de acantilados que viene a ser como la costa verde una caída tremenda ¿no? que ese acantilado es una especie de relieve muy abrupto empinado ¿y por qué no pueden cortarse entre sí? porque están a diferente distancia por ejemplo si yo digo de 30 curva de 30 de ahí sigue curva a 40 metros ¿y cómo voy a pasar de una curva de 40 a 30? tendría que cortarla y no puede ser ¿no? las curvas tienen una equidistancia y no pueden cortarse pueden estar muy pegaditas bastante pegaditas incluso un momento hasta pueden cruzarse un poquito por lo que es cuando es el acantilado o sea cuando es una superficie muy parada muy empinada entonces las curvas las curvas se juntan muchísimo ¿no? se ven muy pegaditas esa es la equidistancia pues se ve muy pegadita la zona ¿no? la zona de curva entre curva muy pegada hemos dicho que cuando la curva está muy pegadita es un relieve abrupto empinado cuando las curvas están muy separadas es un relieve cada vez más llano ¿no? acá lo dice las curvas a nivel más cerradas tienen mayor cota que las contiguas salvo en las depresiones acá está la depresión las cotas son puntos con determinada altitud ubicada de manera dispersa en la hoja de la carta o sea cada cota es la altitud 30, 40, 50 la curva lo dice ¿no? cuánto vale cada curva es la cota y las cotas son puntos ya dice la superficie comprendida entre dos curvas se le llama zona y la zona la cual es de suave pendiente si las líneas están muy separadas o sea si la zona la curva entre curva curva está muy separado es un terreno suave y la equidistancia entre curvas se elige en función de la carta o sea esto de 10 en 10 20 en 20 según las pendientes y naturaleza del terreno y se suelen trazar perfiles que son líneas topográficas que líneas que indican el ascenso y descenso del relieve del terreno a lo largo de una línea determinada que atraviesa la carta pero para mostrar su naturaleza eso se refiere acá eso de que el último de perfiles es esta línea que ven acá por ejemplo yo les dije que en la carta ustedes ven las curvas no ven el cerro ni la depresión pero si yo trazara una línea y sigo la intersección voy dibujando y me va a salir pues la depresión porque voy subiendo como ven acá ¿no? 30 después la que sigue es 25 entonces esto va bajando después uno los puntos que he bajado y sale una depresión igual acá ¿no? atraso la línea de perfil que cruza las curvas y empiezo digo esta curva es 30 allá la subo acá 30 30 40 ah esto está subiendo es un cerro es un cerro eso es lo que está diciendo ¿no? los perfiles acá también se ve la curva de nivel acá está el perfil que cruza y acá se ve cuando baja los puntos de intersección de las curvas con la línea del perfil sale el cerro sale acá hay dos cerritos este cerro tiene 40 altitudes este tiene unos 50 es más alto aquí al costado planteo las equidistancias que son de 10 en 10 y entonces ya sé que cuando bajo la curva de 40 me sale acá bien pegadita me sale acá que este cerro tiene máximo 40 altitudes y este tiene máximo 50 un poquito más de 50 ya está eso es lo que se llama el perfil ahora el caso de los ingenieros civiles que usan planos ya dije que ellos se usan escalas grandes porque se ven muchos detalles entonces los planos son representaciones de áreas pequeñas ¿por qué dice áreas pequeñas? porque áreas pequeñas vienen a ser una casa por ejemplo un departamento es un área pequeña es un área pequeña y por eso los ingenieros civiles usan escalas grandes para que se vean los detalles pues el baño el comedor y así entonces nos dice son áreas son representaciones de áreas pequeñas un departamento es un área pequeña en las cuales no se toma en cuenta la esfericidad de la tierra claro pues nadie está pensando que la tierra es esférica para ver un departamento no necesita proyección los planos topográficos incorporan cuotas y curvas en cambio por eso que en los planos las escalas son grandes y permite ver información muy detallada parques calles distritos viviendas por ejemplo este es un plano de la ciudad universitaria se ve la avenida colonial la universitaria se ve el estadio San Marcos se ven detalles donde están los pabellones acá está el centro pre por acá por esta zona más acá abajo el centro pre local al lado de la colonia pero esos planos son muy detallados ¿no? claro cuando es un plano se ve mucho detalle se ve pues donde está ubicado el centro pre al lado de la avenida colonial esos detalles es un plano pero si yo quisiera ver esto en un mapa del Perú no puedo ver pues vería un puntito nomás se vería Lima y ahí no veo detalles pero si veo el contorno del mapa del territorio peruano ¿no? la forma del territorio o sea estas escalas estas cartas estas representaciones mejor dicho mapas cartas y planos se usan de acuerdo a lo que uno quiere ver pues un ingeniero civil no va a usar un mapa pues ni una carta tiene que usar un plano porque le conviene pues porque se vean los detalles ya los ejercicios veamos dice la primera dice un cartógrafo expone lo siguiente la proyección utilizada en confección de mapas y que se basa en el principio de un cono con vértice colocado sobre la esfera de modo que cuando el cono está desarrollado desenrollado la línea de tangente pasa por el paralelo central o estándar en la superficie por representar de lo expuesto por el investigador ya cuando dice cono ya sabemos que es proyección cónica pero la pregunta es que países o zonas hace un momento me dijeron profe que países salen en cónico ya acá estamos toma como referencia esta proyección son la respuesta es la de España Francia Chile Argentina están en posiciones de latitudes medias por eso que la proyección cónica corresponde mejor porque estamos diciendo que la proyección cónica es para latitudes que van de 30 a 60 grados que es la latitud de España Francia Chile Argentina por eso la de dos tenemos para poder representar la curvatura de la tierra de la superficie sobre un plano es necesario determinar el uso de las proyecciones a partir de lo expresado relaciona las proyecciones cartográficas con sus respectivas características nos pone 1 cilíndrica 2 cónica 3 simultánea y 4 UTM y no dice que la respuesta es la letra D D o sea esta de acá 1 con C quiere decir la proyección 1 se representa con C quiere decir esto es cilíndrico al presentar el continente antártico presentará mayor deformación claro porque no hace tan gente en el polo sur por eso que se ve más deforme hemos dicho cuando es más allá de 0 a 30 grados y la Antártida está en 90 casi pues 80 90 se ve deformado 2A cónico con A se representa mejor latitudes entre 36 y 48 claro porque 36 y 48 está entre 30 y 60 se ve mejor 3D 3D es 3 es asimutal o sea los polos con D a mayor latitud menor deformación claro porque está siendo tangente en la zona de mayor latitud 90 grados y esto representa mejor de 60 a 90 y 4 que es la UTM con B al mundo lo divide en 60 usos de 6 grados de amplitud caos esa es UTM por eso la respuesta es la D la 2 la D están apuntando ¿no? por favor la 1 es la D de día 2 curiosamente también es la D de día y 3 es la A 3 la respuesta es la A dice en un documento cartográfico de una provincia la información que destaca es la topografía la vegetación los cuerpos de agua la infraestructura todo esto para planificar excursiones al aire libre proyectos de construcción la industria militar del caso descrito ¿qué tipo de representación cartográfica se utilizó? la A una carta topográfica ¿por qué? sabemos que es carta porque está hablando de provincia ya he dicho que las cartas van casi en escala 1 en 100.000 y representan provincias departamentos entonces la A 3A están marcando ¿no? por favor 3A y 4 es la misma del dibujo casi pero no dice en las siguientes imágenes se observa la representación de dos relieves ¿no? en la carta superficie continental en una carta topográfica o sea que esto debe ser 1 en 100.000 a partir de ella determina el valor de verdadero o falso R es la depresión ¿no? y ese es el cerro ¿no es cierto? entonces nos dice que la respuesta es la B la respuesta es la B que dice que la única afirmación verdadera es la segunda ¿no? R o sea esta representa zonas más estrechas y tiene menor cota respecto al centro claro pues zona estrecha ¿no? la curva está pegadita y la menor cota o sea el menor la menor altitud está en el centro ¿da bien? pues 5 metros es menor que 30 ¿no? esta es la respuesta los restos son falsos ¿no? porque la B dice que la primera afirmación es falsa en la imagen R y S se utiliza el trazo de líneas batimétricas y mentira pues porque todo está metros sobre el nivel del mar batimétrico es metros bajo el nivel y 3 en la imagen S el cerro se representa un relieve de baja pendiente ¿no? pues que va a ser baja pendiente está empinado falso y R representa zonas con muy baja pendiente y relieve llano no puede ser baja pendiente y relieve no es llano pues es empinado eso es falso por eso que la la B que es la respuesta al punto 2 no más verdadero ¿no? ¿alguna pregunta allí? y nos pasamos a Cívica tan fácil ¿no? ya apuntaron las claves después si hay tiempo las repetimos pero ya vuelvo a repetir las claves 1 para que apunten 1 es D 2 es D 3 es A y 4 es B D D D A B ¿no? ¿pregunta? eso sí pero que me puede explicar bien que es la pendiente o sea pendiente es el ángulo el ángulo inclinación del terreno pendiente es el ángulo de inclinación o sea si es pendiente alta será pues un un ángulo empinado o sea ángulo le dicen porque es como un ángulo si te das cuenta que se forma un ángulo ¿no? si es un ángulo de 0 a 80 por ejemplo grados es una pendiente empinada si el ángulo es bajo de 0 a 10 entonces el relieve es llano eso significa el ángulo de inclinación o pendiente ok profe gracias ¿alguna otra pregunta más para pasar así antes de pasar? profe ¿para el cerro siempre va a ser la mayor cota y para algún más plano un relieve como más pendiente? el cerro siempre el punto más alto es el de mayor cota pues el huascarán en 6.746 metros es el mayor cota que tiene el Perú ¿no? ¿y el otro que me dijiste? ¿la menor cota sería en una depresión? la menor cota es una depresión claro en el centro del dibujo ¿no? de las curvas si te das cuenta en la curva de la depresión el centro es la menor cota 5 metros y en cambio ¿y en cambio respecto al centro profesor? claro el centro pues porque el hueco tiene un centro ¿no? ¿no estás viendo? el hueco tiene un punto profundo tiene un punto profundo el más profundo es siempre menor cota 5 metros comparado con el punto más del borde de la depresión ¿no? en cambio en cambio en la curva de nivel en los cerros el punto más bien central la curva más central tiene un cota más alta 60 comparado con la cota más externa que es 30 porque acá es una elevación el punto central en el cerro en cambio en la depresión el punto central tiene menor cota porque es un hueco como ven ¿no? ¿alguna pregunta más? profesor ¿a qué se refería cuando decía las curvas de nivel más cerradas tienen mayor cota? eso significa más pendiente el terreno las curvas de nivel más cerradas significa que el relieve tiene mayor pendiente o sea más abrupto más empinado pendiente es como decir más empinado yo digo más pendiente es más empinado entonces la curva está más cerradita más pegada digamos más pegadita ah ok bueno vamos a pasar a cívica o si no nos va a ganar el tiempo cívica bueno ya saben que cívica es un poco el tema de un poco de este de los derechos humanos la constitución esas cosas ¿no? entonces vamos a a compartir la parte de cívica ya ¿pueden ver la pantalla? sí ya entonces cívica nos habla las garantías constitucionales en Perú el derecho del niño los derechos humanos ya hemos dicho que se basan en la afirmación de que el ser humano tiene dignidad ¿no es cierto? es valioso por eso que la institución o la entidad que se encarga de proteger los derechos humanos es la el estado peruano y esos derechos están en la constitución que es la ley máxima pues ¿no? pues dice en sociedades democráticas el estado es la primera institución obligada o sea el estado tiene la obligación de hacer y respetar y garantizar los derechos humanos en el artículo 200 de la constitución política de Perú se describe estas garantías ¿no? constitucionales según el doctor Ferrero que es un abogado bueno conocido se considera que en un sentido estricto las garantías constitucionales vienen a ser los medios de protección o defensa de los derechos humanos consistente en la posibilidad que tiene el titular o sea un ciudadano como nosotros de poner en movimiento o información o activar al órgano jurisdiccional para que tutele el derecho si es que este derecho ha sido quebrantado o amenazado de vulneración por ejemplo en el caso que me detengan en la calle un policía por ejemplo y me tienen la comisaría más de 48 o más de 24 horas entonces eso es atentar contra mi derecho la libertad individual y ¿cómo se defiende la libertad individual? con avias corpus la garantía para defender la libertad es la acción de avias corpus para defendernos contra cualquier detención arbitraria por eso dice el avias corpus procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos o relacionados entonces si no hay pruebas de un delito yo no debo estar más de 24 horas en una comisaría detenida por eso que o si son delitos menores y no hay denuncias porque la única manera de investigar a una persona si ha cometido un delito es que alguien lo denuncie por eso que dicen denuncie para los que roban celular porque así las tienen varias denuncias y lo investigan pero si nadie denuncia lo sueltan por avias corpus acción de amparo cuando se interpone esta garantía se presenta cuando hay el hecho omisión por parte de cualquier autoridad del estado funcionario persona que vulnera o amenaza los demás derechos que tenemos que son reconocidos por la constitución excepto o sea todos los demás derechos el derecho al trabajo la educación todo lo que violabilidad de domicilio todo eso con acción de amparo pero cuando se trata de la libertad o de derecho a la información no se usa acción de amparo hemos dicho excepto el avias corpus que defiende la libertad y el avias data que defiende el acceso a la información entonces cuando se trata de libertad y de información aplico estas dos garantías avias corpus o de información avias data pero si yo quiero defender todo lo demás derecho a la vida derecho al trabajo todo los demás derechos es con acción de amparo en el caso de que alguien vulnere estos derechos menos data y corpus que hemos dicho corresponde a lo que hemos explicado pero la acción de amparo no procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales que emanan por procedimiento regular que se requiere eso que si un juez demuestra que yo soy culpable de algo por una investigación entonces este yo no puedo interponer la acción de amparo pues porque ya con un debido proceso han demostrado que si tengo responsabilidad o no o sea eso tiene sus límites cuando ya se ha hecho un debido proceso por ejemplo si yo he robado un banco o alguien roba un banco lo detienen lo investigan pruebas todo y lo mandan a la cárcel 10 años en la cárcel él no va a poner habeas corpus pues libertad ¿por qué? porque no procede pues porque ya tiene sentencia firme judicial condenatoria ¿no? él no va un habeas corpus desconocer toda la investigación judicial y el juicio que se hizo legalmente o sea eso tiene sus límites habeas data hemos dicho para la información esta garantía se presenta contra el hecho omisión por parte de cualquier autoridad o persona que vulnera o amenaza ¿qué derechos? a la información requerida y recibida de cualquier entidad pública o sea estatal exceptuando esa información que afecta la intimidad personal y la información que sea por razón de seguridad del estado o seguridad nacional quiere decir que yo puedo pedir información a entidades públicas pero no puedo pedir sobre la intimidad de la gente por ejemplo quiero que me digan qué enfermedad tiene tal persona que está hospitalizada yo no puedo preguntar eso con habeas data porque es intimidad o tampoco puedo preguntar al congre al ministerio de defensa cuántos tanques tiene el perú no puedo porque es seguridad del estado la demás información si se puede pedir ¿no? la mayormente la mayoría de información cuando ayuda a esclarecer alguna situación por habeas data también uno puede interponer habeas data cuando quiere impedir información que te afecte ¿no? la intimidad por ejemplo cuando alguien está publicando cosas íntimas por ahí por eso que salen internet en estas cosas videos de alguna intimidad de personas uno puede poner habeas data si conoce esa persona y poner habeas data al poder judicial para que intervenga y evite esa información de intimidad de las personas estos hechos de derechos está referido a un artículo de la constitución no se puede solicitar la siguiente información por ejemplo no se puede solicitar información secreta ni reservada ni confidencial como el caso del estado si la información es parcialmente reservada la institución está obligada a dar parte de esa información que puede ser pública ¿no? por ejemplo yo quiero saber si tal persona está hospitalizada interponga a veces data porque necesito porque está en un juicio no ha venido entonces sí se puede el director del hospital dice sí está internada esta persona ya me dieron la información pues yo quiero saber qué enfermedad tiene ah no eso es intimidad o sea hay un límite también como acción de inconstitucionalidad esto se presenta cuando hay una norma que tiene rango de ley miren lo que dice rango de ley leyes y decretos miren vamos a explicar rapidito eso hay normas que vienen de autoridades superiores por ejemplo quién hace leyes el congreso quién hace decretos legislativos el poder ejecutivo el congreso emite resoluciones legislativas que son leyes y cuando el congreso le da ciertas facultades al poder ejecutivo puede emitir al poder ejecutivo decretos legislativos que también son leyes pero emitidas por el poder ejecutivo no por el congreso decretos de urgencia también lo hace el poder ejecutivo ahora todos estos documentos todos estos decretos leyes digamos está muy bien hecho todo lo que quieran pero acá también dice o tratados también incluye reglamento del congreso normas regionales ordenanza municipal todo eso desde la ley del congreso del ejecutivo de todo hasta las municipalidades si una de esas leyes contraviene la constitución o sea está en contra de la constitución o es contradictoria la constitución se puede presentar acción de inconstitucionalidad para lograr que la norma cuestionada sea declarada inconstitucional y se disponga a su derogatoria ya vuelvo a repetir esta garantía de acción de inconstitucionalidad que se presenta incluso puede llegar hasta el tribunal constitucional quien revisa esta gente del tribunal especializada revisa si esa norma cuestionada o ese decreto contraviene algún derecho humano o un derecho constitucional se puede cuestionar esa norma con acción de inconstitucionalidad me explico ¿no? a ver si por ejemplo Dina Boluarte que es poder ejecutivo dice que las mujeres no pueden usar pantalones por decir una cosa loca y saca un decreto legislativo con el poder ejecutivo diciendo que las mujeres en el Perú no pueden usar pantalones inmediatamente eso va en contra de la libertad personal contra la garantía de derechos humanos a expresarse libremente etcétera entonces inmediatamente con acción de inconstitucionalidad se anula ese decreto que atenta contra un derecho humano un derecho una garantía personal pero si por ejemplo el director de un colegio dice que las chicas no pueden usar pantalones ya ese director no tiene el rango pues del poder ejecutivo ni del legislativo tiene un rango menor su reglamento no es una ley es un reglamento del colegio entonces cuando es un reglamento de menor rango como un colegio una norma del colegio un reglamento de una institución de menor se presenta acción popular ¿por qué? porque este reglamento norma administrativa de resolución de carácter general cualquiera sea la autoridad de la que emanen pero que en el fondo siga infrinja contravenga la constitución o la ley entonces se le puede pedir de que sea anulado porque va en contra de la constitución también vuelvo a repetir acción de inconstitucionalidad lo se interpone cuando la norma cuestionada viene del congreso del presidente del alcalde o el presidente regional pero si la norma que contraviene la constitución viene del director de la pre director de un colegio particular etcétera acción popular no más suficiente ¿ya? acción de cumplimiento esto se presenta como garantía constitucional cuando la persona encuentra que un funcionario de autoridad pública se muestra renuente o sea se niega acatar una norma legal o un acto administrativo sin perjuicio de la responsabilidad de la ley ¿qué significa eso? que por ejemplo un juez da una sentencia de embargo porque me deben plata y dice embargue a la persona tal porque le deben al señor da la sentencia y no la hace cumplir pasa un mes dos meses yo le digo señor juez la sentencia que se aplique pues que se produzca el embargo usted no quiere aplicar eso ya dio la sentencia no lo aplica se muestra renuente entonces yo le presento la acción de cumplimiento por el garantía constitucional de acción de cumplimiento le pido que haga ejecutar su propia norma que usted ha emitido no la pone en práctica entonces el juez recibe esa acción de cumplimiento esa garantía inmediatamente hace cumplir pues la norma que él estaba evadiendo o se mostraba renuente mejor dicho es para que trabajen ¿no? hagan lo que tienen que hacer las autoridades mediante una norma que no no están cumpliendo después se llama acción de cumplimiento bien también ¿quedó claro esta parte de las garantías? básicamente ¿profesor alcalde tiene que ver con la acción popular o con la acción de inconstitucionalidad? de inconstitucionalidad acá lo dice congreso ordenanza municipal eso es alcalde acción de inconstitucionalidad profesor la acción de cumplimiento solo es para jueces no 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 son para autoridades públicas que no quieren cumplir su acto administrativo ¿no? que está dentro de sus funciones no lo quiere hacer no solo es para jueces también puede ser para no sé pues este pero mayormente es para gente de de esos rangos ¿no? porque también para un policía no le va a presentar acción de cumplimiento porque es más son para rangos de funciones un poco así de nivel digamos como he mencionado ¿no? poder judicial ministro tal por ejemplo que ha dado tal tal norma y no la cumplen algo así ¿no? depende profesor pero si un padre de familia no le pasa su mensualidad a su hijo no 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 eso no es acción de cumplimiento eso ya es una demanda de alimentos y si el juez da la sentencia de que cumpla con pagar y no la y el juez no la aplica ahí sí se le presenta al juez esa acción de cumplimiento al padre no al padre se le denuncia o a la madre también porque hay malas madres también no son los padres que no quieren cumplir entonces a eso a uno de los dos padres que no cumple siempre que se comprometió a pasar alimentos y no lo cumple se le hace denuncia ya a nivel del primero juzgado civil eso ya lo ve el juez eso al padre no se le puede atender eso ¿alguien quiere preguntar algo más? sí sí pudiese volver a explicar la acción popular la acción popular ante todo miren ¿cuál es la característica de acción de constitucional de acción popular? se da cuando alguna norma contraviene los derechos los derechos o garantías constitucionales de ciudadanos o los derechos humanos ya pero acción popular se presenta cuando es un cuando la norma viene de menor rango o sea un director de colegio un director de la presa saca su reglamento interno que te dicen las chicas tienen que ir con pelo corto todo algo así ¿no? eso va en contra de la libertad ahí se presenta mayormente acción popular ¿no? siempre que sea pero acción constitucionalidad es cuando esa norma que violenta la constitución y los derechos viene viene del congreso del poder ejecutivo del gobernador regional o de los alcaldes a ese nivel se presenta acción de constitucionalidad cuando son de autoridades de menor rango el director de un hospital por ejemplo ¿no? y a eso es acción popular de menor rango ya ¿algo más? bueno pasamos a ver ¿dónde se interponen? esa pregunta es interesante ya cuando alguien cree que tiene que usar una de estas garantías ¿dónde lo presenta? por ejemplo en el caso de avias corpus de avias data y de acción de amparo y de acción de cumplimiento se presentan directamente ante el poder judicial o en el juzgado especializado constitucional también en los juzgados fuera de Lima metropolitana o carente de juez se puede presentar esta garantía de avias corpus etcétera a un juez mixto o civil ahora luego de las resoluciones denegatorias por ejemplo el tribunal constitucional conoce en última y definitiva instancia las garantías mencionadas por ejemplo si yo estoy en avias corpus y me lo rechazan y yo creo que tengo la razón pero me han rechazado a mi avias corpus entonces yo puedo presentar esa resolución que rechazo deniega mi derecho de avias corpus al tribunal para que el tribunal decida si ha sido correcta la denegatoria o tengo yo razón eso lo decía el tribunal eso puede pasar también con sentencias por ejemplo que te dan por ejemplo que tú creas que te van que te dicen vamos a te vamos a recluir 10 años y tú crees que eres inocente le apelas todos los recursos y el juez dice no 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 presentas avias corpus incluso para que te deliberan hasta que termine toda la apelación y dicen no ahí puedes presentar ese documento del juez negándote la libertad el avias corpus lo presentas que ha sido rechazado primero lo presentaste al juez el avias corpus y te lo negó como te lo negó con un documento ya lo puedes presentar esa denegatoria al tribunal constitucional y ellos ya deciden si el juez tiene razón o no en denegar esa garantía también acción popular de competencia exclusiva del poder judicial se presentan de la corte superior o distrito judicial la garantía y la acción de constitucionalidad es competencia exclusiva del tribunal de constitucional recuerda entonces que las garantías constitucionales son interpuestas por el abogado encargado del caso salvo el avias corpus y acción popular que pueden ser interpuestas por cualquier persona y acción de inconstitucionalidad que se interpone por el presidente de la república el fiscal de la nación el presidente del poder judicial defensor del pueblo y hay que reunir ciertos requisitos que tiene que haber 25% de congresistas la firma de 5000 ciudadanos si es que esa ordenanza municipal suele 1% sin exceder la anterior etcétera bueno hay ciertos requisitos también cuando ya se trata ya eso más adelante se va a ver con más detalle la convención de derechos del niño esta parte de aquí no va a venir mucho detalle eso no es una información donde los derechos del niño ya hemos dicho que hay derechos humanos general pero el niño también fue atendido en forma especial por Naciones Unidas por eso hablan de la convención sobre derecho del niño es el primer instrumento internacional jurídicamente o legalmente vinculante o sea obligatorio que incorpora toda la gama de derechos humanos civiles culturales económicos políticos sociales esta derecho del niño o convención de derechos fue adoptada por la asamblea de la ONU Naciones Unidas en noviembre del 89 y está destinada a todo niño a los niños en general pero que entiende por niños Naciones Unidas la convención a lo largo de 54 artículos reconoce que los niños son seres humanos menores de 18 años ese es el rango para ser considerado derecho del niño son individuos con derecho en pleno desarrollo físico mental y social y con derecho a expresar libremente sus opiniones la convención entonces define que los derechos humanos básicos que disfrutan los niños y las niñas son estos ¿no? todo niño tiene derecho a la supervivencia tiene derecho al desarrollo pleno porque está creciendo desarrollándose ¿no? y tiene derecho a la protección contra influencias peligrosas contra maltratos y la explotación del niño tiene derecho a la plena participación en la vida familiar cultural y social entonces los cuatro principios fundamentales de la convención de derecho del niño son acá están los cuatro principios primero primer principio derecho del niño a la no discriminación ¿qué significa eso? que todos los niños tienen los mismos derechos en todo caso en todo momento y sin excepciones todos los niños no importa el color de la piel del niño su religión su procedencia las ideas de sus padres segundo principio el interés superior del niño ¿qué quiere decir esto? que cualquier decisión ley o política que pueda afectar a la infancia debe tener en cuenta qué es lo mejor para los niños mejor dicho las leyes deben buscar siempre que sean en favor de los niños cuando los adultos tomen decisiones tienen que pensar en cómo pueden afectar a los niños ahí está por ejemplo la idea de lo de alimentos ¿no? cuando hay a veces un mal padre o una mala madre se niegan a ayudar a sus hijos menores entonces uno de los dos padres denuncia bueno hace una conciliación etcétera no quiere pagar etcétera ¿no? van al juicio porque no quiere pagar pues los alimentos alimentos se llama el dinero que tiene que dar para todo lo que es atención del niño ¿no? de su hijo entonces van y entonces la persona el padre o el mal padre o la mala madre comienzan a decir no tengo trabajo no tengo plata de dónde voy a pagar por eso no puede comienzan a buscar pretextos ¿no? entonces el juez ¿qué dice? bueno el juez se acoge ¿no? según el principio de interés superior del niño yo le impongo a usted que debe pasar una pensión de 500 soles mensuales pero no tengo trabajo señor sí pero yo veo que usted está sano vaya al médico olegista usted no lo veo cojo manco nada usted trabaje en lo que sea pero trabaje para pagar porque aquí me acojo al interés superior del niño es decir el niño tiene que tener su atención y usted como padre o madre tiene que procurárselo acá que lo que interesa es que el niño esté bien que usted usted vea pues donde trabaja vaya a vender caramel o lo que sea ¿no? se da cuenta entonces el juez impone el monto de alimentos por este criterio de interés superior del niño tercer principio el derecho a la vida a la supervivencia y al desarrollo todos los niños tienen derecho a vivir a desarrollarse alcanzar su máximo potencial en la vida esto incluye tener derecho por ejemplo a la alimentación al alojamiento el agua potable la educación a la atención sanitaria a la salud al juego al descanso a la actividad cultural es decir a todo y a informaciones sobre sus propios derechos también tiene derecho el niño a saber todas estas cosas y el cuarto principio que protege a los niños es la participación infantil que todos los menores de edad de 18 años por supuesto menores tienen derecho a ser consultados sobre las situaciones que les afectan ya que sus opiniones sean tomadas en cuenta es decir esto no significa que puedan hacer siempre lo que quieran pero si hacer caso a los mayores las posibilidades de participación de un niño debe ir aumentando con la edad por ejemplo un niño de 17 años piensa un poco mejor que uno de 3 años o 4 años por eso se toma en cuenta eso de esta participación y sus posibilidades debe ir aumentando con la edad para que los niños y jóvenes vayan alcanzando madurez alguna pregunta más aquí y pasamos si un niño quiere participar en una marcha y sus padres no le dan el niño puede querer muchas cosas pero quien va a garantizar que la marcha es un niño a lo mejor lo pueden pisar viene la policía lo atropellan quien tiene la culpa por dejarlo ir es el padre el padre tiene la culpa porque debe cuidar al niño no se trata de que los niños hagan lo que les haga la gana sino que tenga el padre tiene la patria potestad tiene la representación de los derechos del niño y además el deber de cuidar al niño no porque el niño yo quiero ir pues me voy no es así no tiene un niño de siete años quiere ir a una marcha pues que va a hacer ahí no se está exponiendo por eso dice acá depende de las posibilidades de la madurez también que va a alcanzar no es cualquier cosa que se le ocurra también no bien anexos derechos bueno es anexo ya esto no es no les viene pero por si acaso denle una leída derechos protegidos por la vez corpus la integridad el derecho a no ser obligado a prestar eso es detalle derecho a no ser exiliado denle una leída para que tengan una idea este es un anexo quiere decir que es un complemento no es el temario es una especie de información adicional que le ponemos pero es bien larga vamos a ver los ejercicios uno la defensoría del pueblo destaca la sentencia del tribunal constitucional que resuelve favorablemente la garantía constitucional interpuesta en favor de los asentamientos humanos tal tal ubicados en el distrito de punchana provincia de mainas región lorente ante la constante afectación a sus derechos fundamentales a la vida salud agua potable vivienda y un ambiente sano y sale la noticia defensoría del pueblo destaca la sentencia del tribunal constitucional y pide al ejecutivo garantizar el derecho de agua de los asentamientos de lorente indique que garantía constitucional interpuso interpuso para la defensa de los derechos fundamentales de las personas afectadas según el dato la e acción de amparo se interpuso porque la acción de amparo hemos dicho defiende todos los demás derechos menos la libertad y la información y ellos estaban pidiendo que cosa agua salud vivienda estaban pidiendo esas cosas acción de amparo la e uno la e entonces dos nos dice la declaración universal de derechos humanos establece en uno de sus artículos 19 todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones el de investigar y recibir información y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión indica la alternativa que contenga la garantía constitucional que se presenta ante el poder judicial por el mismo derecho mencionado y subrayado en el artículo 19 de hecho que se está hablando de información es la letra de pues avias data que es defensa de la información a tener acceso pero ya hemos dicho restringido a la intimidad y a la defensa nacional eso no se puede pedir información después nos dice tres rosa quispe interpone una garantía constitucional contra el director del hospital de huacho con el objeto de que se ordene el cumplimiento de la resolución directoral número tal y en consecuencia se ordene el pago de la suma ascendente a tanto por concepto de vengados e intereses legales de las bonificaciones especiales y dispuestas por el decreto de urgencia tal 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 así mismo también se requiere el pago de los intereses legales y los costos bueno acá mismo lo dice en la pregunta ¿no? Rosa Río Quispe interpone una garantía constitucional contra el director con el objeto que se ordene el cumplimiento lógicamente la respuesta es la acción que la garantía que interpuso es acción de cumplimiento ven lo está interponiendo contra este director que no quiere cumplir con la norma que ya está dispuesta ¿no? dice acá por decreto de urgencia tal 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 como ven eso se trata de hacer que cumplan también a veces por eso existe esa garantía ¿no? porque ya sale la directiva y no cumple pues el director ese hospital con pagar lo que dice la norma entonces hay que hacerle cumplir acción de cumplimiento cuatro una convención sobre los derechos del niño es necesaria para que porque aún cuando muchos países tienen leyes que protegen la infancia algunos no la respetan ¿no? por ejemplo los niños continúan en pobreza algunos acceso desigual a la educación abandono entre otros problemas indique los principios fundamentales de la convención sobre el derecho del niño según lo antes expuesto marque la alternativa correcta la respuesta es la A ¿qué derechos del niño podrían ir para tratar de proteger más a la infancia que en el caso de que continúan en pobreza acceso desigual a la educación etcétera nos dice que la 1 derecho a la no discriminación del niño 3 el interés superior del niño ¿no? 4 la participación perdón el derecho a la vida la supervivencia y el desarrollo y 5 la participación infantil esa sería la respuesta ¿no? ¿por qué no sería el trabajo infantil? porque nadie va a pedir una ley para que se legalice el trabajo infantil pues si saben que es explotación eso no no corresponde o la sobrealimentación no saludable ¿cómo va a ver eso? pues no sé ¿quién va a quejarse? bueno no sé ese tema ya es un tema de nutrición más bien pero no es de derechos porque está comiendo de todas maneras sobrealimentación bien ¿alguna pregunta ahí? la 4 es la A pueden apuntar 4 A la 3 hemos dicho la E 3 E de esperanza la 2 hemos dicho la D de día D de día y la 1 es E de esperanza 1 E vuelvo a repetir 1 primera pregunta es cívica respuesta E segunda pregunta respuesta D de día tercera respuesta E y cuarta respuesta es A ¿alguna duda? una pregunta nos queda unos 4 minutos más o menos referencia acción popular se va por niveles también ¿no? claro acción popular he dicho que no se se presenta solo en caso de autoridades de menor rango de menor rango director de hospital director de colegios así ¿no? cuando sacan una norma que contraviene la constitución o los derechos como les dije bueno que el director de un hospital diga que no pueden entrar las mujeres al hospital una cosa imposible pues ¿no? pero que a él se le ocurre pues como es director se le ocurre pero no está bien pues o sea inmediatamente eso es una norma anticonstitucional pues de hecho no y se le rebate con acción popular y otra cosa es que Dina Boloarte entre tantas cosas este increíbles que dice este saque una ley pues que diga como le digo ¿no? que no no sé que las chicas todas deben usar falda no pantalón por decir eso ya y saca una norma en el de peruano entonces el nivel de poder ejecutivo ¿no? por supuesto que no lo va a hacer pero estamos exagerando ¿no? ahí se presentaría acción de inconstitucionalidad porque viene de una autoridad de alto nivel ¿no? ¿cuál es alto nivel? legislativo congreso ejecutivo gobierno gobernador regional alcaldes ¿alguna otra pregunta? ¿el poder judicial de encargaría de lo que es arriba a cuerpos acción en paro arriba a data acción de cumplimiento de la decisión popular y el tribunal constitucional de acción de la inconstitucionalidad? eso dice acá estimada ¿no? acá está ¿dónde se interpone? ahí lo dice cuando no está repitiendo todo ahí lo puedes volver a leer ¿dónde se interpone? ahí lo dice ¿alguna otra pregunta? pero que sea de algo que no comprendan porque si está el dato ahí lo pueden leer nomás la respuesta ¿alguna otra pregunta por ahí de así digamos de que no haya entendido alguna parte bueno esto en realidad profesor antes de que se vaya al tribunal constitucional para ver si se ¿por qué rechazaron tu garantía? ¿antes tienen que pasar primero por el juez? claro no lo primero claro o sea ponte que te dan una sentencia tú apelas con avias corpus ¿por qué no? y te dicen no no procede tu avias corpus pero ¿quién te lo dice el juez? te lo ha negado pues esa resolución ya tú la puedes si quieres o puedes apelar más todavía o capaz no sea digamos este tú piensas que tienes la razón que eres inocente tienes pruebas pero tú piensas que el juez ha sido injusto ¿no? y te ha ordenado sin terminar el juicio te ordena por ejemplo la reclusión y tú presentas avias corpus y no te atienden y ya se pasó la fecha del juez todavía de tenerte retenido por ejemplo porque hay fechas según la presunción del problema de que seas culpable de algo por ejemplo en terrorismo 15 días ¿no? ponte que alguien te acusa de terrorismo y tú estás allá 20 días y no se ha aprobado nada presentas avias corpus pues ¿no? si el juez te lo niega entonces con esa denegatoria puedes presentarlo al tribunal pues porque francamente ¿ya qué hacen? ya están violentando el derecho la garantía de libertad ¿no? ya se cumplió las normas siempre hay que agotar las instancias o sea de frente yo no presento primero pido a la instancia correspondiente le pido al juez que me tiene 30 bis de días avias corpus el juez me lo niega ahí recién con ese documento voy a a la instancia que corresponde ¿no? porque es inconstitucional tener tema de 15 días por ejemplo y otras 20 si no se te ha aprobado nada bien más bien nos vamos a quedar aquí porque ya es la hora y este si alguna otra duda ya con más tranquilidad seguir en la siguiente clase hasta luego entonces si no se te ha aprobado